¡Suscríbete al canal! 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 Así que la semana pasada yo me disculpe con CM Punk Esta semana quiero una disculpa de CM Punk ¡Oh! ¡Disculpas de parte de CM Punk! Muy bien que lo diga, Marcelo, sea la razón que sea que tenga CM Punk para hacer lo que ha hecho, tiene que venir a disculparse. Le está pidiendo manzanas a un árbol de Topocho. Primero que todo, ¿qué es Topocho? Es como un plátano, chicos, aprende a hablar venezolano. Bueno, bueno, bueno. Y el universo de la WWE lo llama CM Punk, CM Punk, y que salga. Ahora, es un hombre que ha exigido respeto. Siente que ha estado, de alguna forma, siendo puesto detrás de mucha gente. Ya lo dijo John Cena, detrás de La Roca, detrás de tanta gente que siente que no debería estar de primero, según él, porque él es el mejor en el mundo. Bueno, definitivamente hay unos colores de arrogancia que lo acompañan últimamente. Igual, como él dice, justificadas un tanto, después de todo, claro, su carrera es tremenda, y sí es el campeón de la WWE. Y por supuesto, si quieren tuitearnos, seguir la acción, vayan a arroba WWE, numeral Raw, y nos escuchan en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, y Puerto Rico. Envidioso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que tú quieres que el campeón de la WWE se disculpe por hacer su trabajo? En el episodio número 1000 de Raw, tú dijiste, y cito, CM Punk le acaba de dar la espalda al universo de la WWE. Yo lo oí, yo lo oí. Y bien dicho, porque yo, y con mucha justicia, le batí el trasero a la roca, y digo que fue justo, porque él, él, me presentó a mí una terrible falta de respeto. Y tú, de alguna manera, te sientas en tu pequeña silla, y me tomas a mí, me pintas a mí como el hombre malo. Yo no soy el hombre malo. Y yo no le he dado la espalda a nadie. Tú, tú, Jerry Lawler, le diste la espalda al universo de la WWE cuando te metiste con su amado campeón. Eso es verdad. Y es por tu falta de respeto que te patié en tu estúpida trasera. No vengas a torcer las cosas. Yo no te ataqué de espaldas, yo no te embosqué, no te patié en la parte de atrás de tu espalda. Tú trataste de huir de este ring. Trataste de salir, y bueno, recibiste lo tuyo. Y yo voy a hacer lo mismo con cualquier persona que no me presente el respeto que me merezco, que me irrespeta. Y bueno, como van las cosas, yo soy un hombre, yo me disculpo frente al mundo. Yo lo siento, realmente lo siento, Jerry Lawler. Yo siento que todo lo que toma para entrar al salón de la fama de la WWE es patear a dos o tres, nadie es de Memphis. Es luchar contra un comediante de Hollywood. Actuar como un juvenil infantil, niño de 14 años por tu, años aquí, como comentarista en la WWE. Yo lo siento. Siento que tus celos y falta de respeto hacia mí viene de nunca haber sido campeón de la WWE tú mismo. Y siento que cuando finalmente tuviste tu momento de Wrestlemania, no pudiste vencer a Michael Cole. Ouch. Patada al hígado, compadre. Wow. Palabras fuertes. Siento que esté levantando la voz en este momento, y siento que te convirtieras en el circo de la WWE cuando vienes aquí a regurgitar y a repetir todo lo que te dicen a la oreja. Focas Ircén se lo llamó. Sí, también. Wow. Siento, lo siento por el hombre en el que te has convertido. Wow. La verdad que no vino a declararle su amor, definitivamente. Siempre es conocido porque no tiene pelos en la lengua como yo. ¿Eso te molestó? ¿Eso te puso nervioso? ¿Llega alguna vena tuya? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar contra mí, Jerry Lawler? Y el público aplaude. El público quiere eso realmente. Señores, por favor. Tú eres solo un comentarista. Yo soy el mejor en el mundo. Y todo el mundo aquí sabe. Porque ellos pagaron para verme a mí, que yo te voy a avergonzar a ti. Yo te avergonzaría, todos lo saben. Y eso es verdad. Yo no quiero decirlo, pero todo el mundo sabe que es verdad. Vino aquí, señor Lawler, pedir disculpas. No, por una lucha. Vamos, sí. Yo escuché las palabras, pero yo lo puedo ver en tu cara. Lo puedo ver en la manera de que tu cuerpo me lo dice. Y es que tú quieres luchar. Pero honestamente, ¿qué tú piensas que va a pasar si tú te enfrentas a mí? Yo soy el campeón de la WWE. Si no soy el mejor en el mundo, por favor, Jerry, entonces, ¿quién es tú? ¿Eres tú el mejor? ¿Quieres averiguar eso? Porque yo me enfrentaría a ti. Te prometo que una cosa va a pasar al final de esta noche. Vas a salir de aquí avergonzado. Así que te voy a dejar a ti que seas el que cojas cuán avergonzado y cómo vas a ser avergonzado. Porque te voy a dar la paliza de tu vida y vas a estar muy avergonzado. Porque no te vas a atrever a enfrentarte a mí. La decisión es tuya. Piénsalo. ¿Qué va a pensar? Pensar lo difícil que se lo pone. Si se enfrenta a él, bueno, lo van a avergonzar, dice él, porque le va a dar una paliza. Si no se enfrenta a él, pues fue un cobarde. No quiero desmeritar a un hombre que pertenece al Salón de la Fama de la WWE. Pero ya no está en su mejor momento. Él no tiene con qué luchar contra el campeón de la WWE. Quizás en el momento más increíble de toda su carrera. Más de nueve meses con ese título en la cintura. ¿Cómo se consigue? ¿Mascando chicle? No, papá. Hey, punk. Oye. I'll think about it. ¿Lo voy a pensar? ¿Pensará? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Esa no es una buena idea que se le metió entre ceja y ceja. Señor, señor. Cuídese, señor. Conserve su puesto ahí en la mesa de transmisiones. No se ponga muy entusiasmado. ¿Aceptará? ¿Aceptará? Familia y sabían ustedes, el viernes pasado, por segunda semana consecutiva, el show más activo socialmente en la televisión fue SmackDown. Venciendo a todo show en CBS, ABC, TNT, Fox, NBC, también HBO, ESPN y Disney. Báilame ese trompo en la uña. Oye, hablando de bailar, este hombre va a tener que bailar lo correcto porque últimamente no gana ni un resfriado. Desde el 16 de enero no ha ganado una sola lucha individual. Perdió a su mejor panita, Dov Ziegler. Doña Viguita no lo quiere ver ni en fotografía. Le ha dado la espalda a Raimundo y todo el mundo. Y mira quién le va a dar el frente. Compadre, compadre. De la ciudad del pecado. 291 libras. Este no es ningún hijo de cuchifrita. Tú sabes cómo todas las semanas este hombre de guayingado, cuánta gente se le viene por delante. Bueno, Mahal lo detuvo por un ratito, pero sin embargo, Rindax sigue y para mí. Pero lo dijiste bien, lo detuvo por un ratito. No es mucho lo que se puede hacer con este hombre. Ahora, ahora, como digo una cosa, digo la otra. Estamos hablando de Jack Swagger, ex campeón mundial. Un hombre con crédito no solamente dentro de la WWE, sino también en toda su época estudiantil en Perry, Oklahoma. O sea, o sea, esto puede ser interesante. ¿Será que aquí finalmente comienza a resurgir como el ave fénix dentro de la WWE? Podría ser y el tamaño lo tiene por lo menos para enfrentarse a esta mole humana. Bueno, me pregunto qué dice ahí en Argentina el pana Rubén Miller. Rubén Miller también a César Ulises de México. ¿Qué opinará él? Bueno, que nos digan la respuesta por fans arroba www.español.com. Mientras, comienza la toma de árbitro. Rápidamente las patadas, los puntapiés y rodillazos. Oh, se resbaló Rindax a las cuerdas. Swagger a las cuerdas nuevamente. Falla el lazo. ¡Ay! Patada. Tatuada en el rostro casi. Mira la fuerza. Es impresionante. Bueno. Lo levanta como si fuese una pluma. Y hablando de levantar, me parece que se ha terminado con él. Le dijo estúpido. Wow. Oye, estúpido y además le da esa destroza cara. Lo llevó a comer lona. Wow. Te lo dije, te lo dije. No estamos hablando de ningún hijo de Rubita. Viene con tremenda tacleada el All American American. Mira también manejo de la fuerza. 291 libras. ¡Combol! ¡Gol! Jack Swagger demostrando quién es. Son 291 libras. Él sabe que es ahora o nunca. Oye. Ese pisotón. La placita de los Swagger. No, qué va. Qué va. Quisieron detenerlo. Sin embargo, oh, oh. Candado al tobillo. Eso es famoso. Las fuerzas de las piernas de Brightback se lo quitan de encima. Y hablando de fuerza. Vete al esquinero, papá. Son dos, tres, cuatro. Señor árbitro, señor árbitro. Esquina contraria y lo espera. Carapulta no es perfecta. Uy, qué mal cayó. Qué mal cayó, papá. Peor para él. Mayuya, protégelo. ¿Qué es esto? Señor árbitro, señor árbitro. Oye. Jóelo con calma y dice allí, feed me more. Aliménteme con más. Sí, 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 pero que no sea el All American American. Y ya me está diciendo que siempre tiene hambre. Siempre tiene hambre. Pocón. Llamaste al diablo y el diablo vino. Aliménteme con más. Este lazo tipo reata, compadre, es de los más fuertes que últimamente he visto. Aplicados por una estrella, súper estrella de la WWE. Oh, 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 oh. Mira cómo comienza. ¿Cuál momento para Swagger? El enganche, lo monta en el escaparate. Hace la marcha fúnebre y lo deja caer. En tremendo contra una. Increíble. Uno, dos. Sabes que no quiero contar tres por respeto a Jack Swagger. Me da dolor. La verdad es que tengo que aceptar que me pasa lo mismo. Es Jack Swagger. Como dices tú, no hay ningún hijo de Petrofina ni de Cuchucufina. Pero es Ryback. El hecho de que gane Ryback me impresiona, pero estoy acostumbrado a verlo a ganar. Me preocupa, es lo que pueda pasar con Jack Swagger. Ve esto, ve esto. Esta reata, este lazo descomunal que casi le arranca la cabeza. La marcha fúnebre ahí arriba en la quebradora y caída libre, papá. Mira. Ni Mayuya, ni brujería, ni Mandraka el Mago lo sacan de esa. Oye, que pasenla con Swagger. Yo no sé, pero contento no se ve. Oye, dijo, ¿esto es todo? ¡Esto es todo! ¿Qué quiere decir? Dijo que eso es todo, sí. ¿Será que quiere vengarse? ¿O qué estará pensando? No sé. Bueno, está listo, finiquitado. Y esta noche nos enteraremos de lo que puede ser tal vez el final de una legendaria carrera. Bueno, luego de lo que ha pasado en SummerSlam, Triple H, bueno, tendrá algo que decir para nosotros. ¿Se habrá acabado el juego, sí o no, señores? Es lo que nos estamos preguntando. ¿Y Triple H nos dirá aquí si dice, mira, se acabó el juego o si la vida de Triple H continúa? Bueno, están aquí en vivo con nosotros para respondernos todas las interrogantes. Y también John Cena se enfrentaron a un archirrival, H enemigo. El hombre que lo venció, se ha dicho de paso, en WrestleMania 27 por el campeonato de la WWE. El campeón de los Estados Unidos, mi caballo, el Miz, el hombre oso en este Raw Super Show, en vivo. ¿Vas a aceptar, vas a aceptar o no? ¿A quién? Vamos, vamos, ¿te despertarás o no, Punk? Lo está pensando, lo sigue pensando. Sí, es difícil. Hasta Navidades lo va a pensar. Familia, ahí estamos de vuelta. Y mira quién la tienes aquí, Natalia. Una de las que está furiosa. Mira esa batalla real de las divas. Y no fue ella quien salió con la oportunidad para ganarse el campeonato. Bueno, antes de irnos a comerciales, estaba hablando de los logros del Miz. Se me fue el tiempo. Vamos a presentar a la campeona de las divas, por supuesto, primero, Layla. Diciendo que ganó WrestleMania 27. Fue campeón de los Estados Unidos cuando Daniel Bryan, desafortunadamente, le quitó ese título. Ha sido campeón en pareja de la WWE y ahora es el actual campeón intercontinental. Lo pude decir todo, Jerry Soto, ¿viste? Ahora se me dio tiempo de decirlo. No, siempre quiere estar jactándose de los logros del Miz. Bueno, y esto hay que revivirlo. Hablaste de una batalla real el pasado, Nunes en Raw. Layla estaba allí viéndolo todo. Vean exactamente como vuela Alicia Fox, cortesía de Tamina Snuka, con tremenda patada. A ella la sacan, por supuesto. Quedaban dos. Y también la señorita Caitlyn. Que se agarraba de esa cuerda con toda la fuerza del mundo. Golpe de antebrazo y finalmente... ¡Pajarita! Con ese lazo, pajarita. ¿Qué significa eso? ¡Qué irrespeto a una diva! Oye, es un decir, es un decir. No, 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 con la diva no, por favor. Y mucho menos si Hip Torres. Y por supuesto, supuestamente Layla. ¡Excuse me! Ajá, ya no digo más nada. Oye, pero ya está aquí en la llamo. ¡Compeniza! Es la reina diva, o la diva reina. Este encuentro debe acabarse muy rápido, porque yo tengo un anuncio que hacer. ¡Avance! Oye, pero ella viene con mucha prisa. Y bueno, le corresponde en campanazo. Y Ronald Santiago, que quería ver a las divas, se va a quedar con las ganas, porque este combate va a ser rapidito. ¡Bueno, bueno, bueno! El combate se va a producir. Ya lo dijimos, Natalia está bastante molesta, porque no es retadora del campeonato de las divas. El conocimiento de ella, por supuesto, hace presencia. Cuidado con el martillo. Cortesía de la campeona, el ras de la lona, la fuerza de Natalia. La ayuda a zafarse de eso. ¡Empujón para la campeona! ¡Pastada! Vicky Guerrero desesperado y mirando de cerca. ¡Está desesperada porque quiere decir algo! ¡Oh! ¡Auch! Menos mal que hay bastante amortiguadores allí. Con todo respeto, claro está. La toma de mala manera. La impulsa contra las cuerdas. La esperaba. ¡Oye, qué rápida! Es la campeona de las divas. Este paquetito. ¡Uno, dos! Cuidado con la espalda plana, Natalia. Oye, y dominar a Natalia, de las más fuertes de las divas. Fuego en el abdomen. Eso es sello de fábrica. Escalarita al cielo. Planchita cruzada. Uno, dos. No, el dos se lo regalé porque soy buena persona. Oye. Dice que no, dice que no, ayudándose con la cuerda. Bueno, rápidamente la toma por las piernas y lo que sube debe caer. ¿Y de qué manera? La tiene mareada. Bueno, ya estaba tratando de tomar un descansito, pero ella le hace el bailecito ahora. Mira, me encanta cómo se ve. Pero no es de risa. Estamos hablando de un combate. ¿Y eso cómo lo llamo yo? Gluteus Maximus. No, no, no. Es gluteazo. Y eso no fue gracioso. Estoy de acuerdo con ella. Y estoy de acuerdo con ella. Realmente yo me reí. Tengo que aceptarlo. Oye, pero eso sí que no es de reírse. ¿Ves? Que mata a hierros, no puede morir a sobre rasos. Con la falda del cuadrilátero la engaña, la hace caer, la golpea, la hace regresar de mala manera. El árbitro cuenta para ambas. Viste que Natalia dijo, una señorita como tú debería tener puesta falda y le puso la falda del cuadrilátero. Qué chiste tan malo. No es un chiste. Siquiera somos los dientes. Golpe de antebrazo de Natalia. La levanta. Por supuesto, la fuerza se ve. Cortesía de los calabozos, de los hard. Sí señor. Eso lo aprendió bien hecho. Es un franco. No, franco nada. Oye, pero cayó bien. Más bien se aguantó bien. Sin embargo, la mareó. Patada a la campeona. Oye, esa fue fuerte. Mira que la vifita se está desesperando ya. Yo también quiero saber lo que va a decir. Pero bueno, vamos a seguir con Natalia. Vamos a respetar. Porque no quiero que nadie diga que yo respeto a nadie en este programa. Oh, buscaba la banderita. Sin embargo, el paquetito se produce. El enganche, la cuenta. Y se queda en dos. Ningún, ningún. No te viste a grabar. Oh, qué patada Magueri. Bajita, pero efectiva. Uno, dos y tres. Y allá va la Vickry sin al fin. Vamos. Generadora del combate. La campeona de las divas. Oye, ¿será esta la suerte que correrá cuando se enfrente a Katelyn? Bueno, Katelyn, que se ponga las pilas. Porque Laila vino para quedarse desde que llegó. Ay, sí, disculpa, por favor. Disculpen. No me deja ni hablar a mí. Disculpen. You're done now. Bueno, ya terminaste. Be gone. Lárgate, esfúmate. Fuera, arranca. Thank you. Oye, dijo gracias también. Bueno, eso lo dijiste tú. No, lo dijo Vicky. Gracias, entonces es por ayudarme a decir gracias. Ah, bueno, de nada. Ya me estás confundiendo, pero vale. Yo creo que naciste así. Ya no sé ni si fui yo quien habló, o habló ella, o hablaste tú, pero no importa. A ver qué dice. Excuse me. Déjenla hablar, señores, Milwaukee. Tengo algo que decir. La semana pasada. La gerente general de Raw, E.J. Lee, locamente decidió pautar un combate contra Chris Jericho y el próximo gran campeón del mundo, Dove Ziegler. Ella agregó la estipulación que si Jericho perdía, su contrato en la WWE sería finiquitado. Lo que significa, está eso muy bien para mí, pero también agregó que si Ziegler perdía, perdía también su contrato de Money in the Bank con Jericho. Eso es un abuso de autoridad y es injusto, pues. Sus decibeles me confunden un poquito. Excuse me. Son hermosos, pero me confunden. Dejó el pan. Oye, esa vez te lo dijo a ti. Nadie en los vestidores de la WWE tiene las agallas de hablar con la gerente, excepto yo. Si la junta directiva de la WWE está viendo, no les estoy pidiendo, les suplico. Que es hora ya de poner Roya amando de alguien adulto, alguien que es justa como yo. Y no una niñita mentalmente trastornada, le dijo. Melindrosa, voy a decirlo de esa forma para sonar más bonito. Bueno, eso es lo que ella dijo. Yo no haría eso, porque todo el que le llama de alguna manera así a AJ Lee lo que recibe. Yo no dije loca jamás, tú ves, lo dije, por tu culpa, por tu culpa. Pero ¿quién la manda? Mentalmente trastornada, le dijo. Mira, mira, vamos a hablar en serio, Jerisoto. Mira, puede ser muy guapa, puede tener mucho talento, pero una gerente que brinca como conejo para venir al cuadrilátero no me inspira respeto. Pero si ella misma lo dijo, es muy joven, es una muchacha que mira, tiene toda esa energía tremenda, diva, deja que sea feliz y que haga su trabajo contenta. Fue que se vaya al parque con los columpios, entonces, si es una niñita. ¿Sabes? Vamos a ver cómo se expresa. Ahora, no fue niñita cuando quiso fastidiarle la vida a Daniel Bryan. Y lo dejó plantado en el altar. Parece que va a decir dos o tres cosas y le pide el micrófono a la vequí. Ahora, guapa es. ¡No, no! Una gerente no pudo golpear así a alguien. Y ella manda a Daniel Bryan a que tenga clases para manejar su agresividad. Oye, parece que tiene un poco de problema con la agresividad ella misma definitivamente. Esta señorita es más peligrosa que un tetero con vidrio molido. Bueno, ya lo he dicho. No me llamen. Bueno, no voy ni a decir la palabra que empieza con L. Sigue con O, C y A. Ah, no la voy a decir. Ahora, esto trae consecuencias. La junta directiva de la WWE no puede permitir esto. Este show está fuera de control. Fuera de control está Vicky, que viene a insultarla de esa manera. Ella se defendió. Esto no pinta bien. Esto tiene consecuencias. La junta directiva tiene que rectificar la decisión del señor McMahon. Y definitivamente remover a esta niña. Perdón, a esta señorita de ese puesto. ¡Wow! Veo la manera en que no ha venido a comer cuentos, AJ Lee. Y esa cara es la cara del acerretijo. No tengo la menor idea de lo que pasa por su mente. ¡Jamás! ¡Jamás! Mira eso. AJ Lee viene aquí y ataca a Vicky Guerrero. El chico de aquí lleva a Vicky Guerrero. Bueno, Vicky dijo hace rato. Bueno, damas y caballeros, esta noche Montenay Road. Estamos esperando palabras de Triple H sobre su futuro. Y esto es quizás el final para Triple H. Bueno, ha tenido muy buenos y grandes momentos en su carrera. Nos gustaría llevarlos al pasado y mostrarles cosas que han sido buenas para Triple H. Por ejemplo, 13 veces campeón de la WWE. Todas las cosas que he conseguido en la WWE, incluyendo quizás cuando... Quizás... Sí. Uno de los grupos más grandes y peligrosos de la WWE arribaron. Bueno, la Crock just came from the bathroom. And he should have smelled what The Rock was cooking. Tenías que oler lo que The Rock estaba conociendo. Y yo pregunté, ¿Están listos? Para los miles presentes. ¡Presente! Oye, no tiene respeto por mí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se acabó el TV de hoy, había privado de Vince McMahon. La corte de los chiquititos. ¡Oh, Dios! 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 Tenemos dos palabras para ustedes. Bueno, de los grupos más interesantes, polémicos y entretenidos en toda la historia de la WWE TX. Momentos de gloria que quizás no vuelvan nunca más para Triple H. ¿Será eso lo que iremos en su propia voz en este Raw en vivo? ¿Será el final para el juego? ¿Tienes otro? Yo espero que no. ¡En vivo! Esto es Raw Familia Hispana. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Cuántas cosas están viviendo en estos momentos camino a Night of Champions y las preguntas siguen lloviendo! La semana pasada, vemos como Daniel Bryan asistía a su consulta de manejo de agresividad. Hola, soy el Dr. Shelby. ¡Hola! Soy el Dr. Shelby. Están todos aquí porque tienen problemas del manejo de la agresividad y estamos buscando maneras para que los resuelvan. ¿Está bien? Los voy a guiar por un camino... ¿Sí? No tengo problemas con la agresividad. No soy como el resto de ustedes, perdedores. ¿Está bien? ¡Yo estoy bien! No podría estar en mejores condiciones. ¡Calmadísimo! Muy bien. Estamos esperando una persona más en el grupo esta noche, pero vamos a empezar sin él. Así que recordemos cuando la semana pasada hablamos sobre el color de nuestro... No puedo estar más calmado. ¡No! 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 Y dice que no. ¿Quién de ustedes hizo eso? ¿Creen que esto es divertido? ¡No tengo una cara de chivo! ¡Yo soy bien parecido! ¿Usted arregló esto, doctor? Tú escúchame, me quedé de fin. ¡Sí, me quedé de fin! ¡Quítate esa máscara de chivo en este momento! ¡Me oyes bien! Este es mi hijo, Richard. Este es mi hijo, Richard. Es un chivo en su obra escolar del Arca de Noé. Richard, este hombre está enfermo y necesita ayuda. No te preocupes. Y le tenía que tocar esa máscara. No podía ser la oveja. No podía ser un caballo. No podía ser una guacamaya. No, me tocó Herald. Oye, pero... Bueno, sí, va a tomar tiempo. Sin duda. Bueno, nuestro embajador en los medios sociales y, por supuesto, comunicándose con nosotros. Dominic Moynihan, parte de la película. De Reign. Bueno, he estado viendo Raw y tuiteando. Está hablando mucho tiempo de John Cena, el Miss, ese combate que viene por ahí. También CM Punk y lo que pasó entre tú y Punk al comienzo del programa. Muchas disculpas de parte y parte. Y hablando de tuitear. Oye, CM Punk dijo algo y cito. Yo sé que simplemente es un comentarista. Así que tengo que averiguar si Jerry Lawler es suficientemente hombre para luchar contra mí. Oye, dejaré que él tenga el primer golpe. Por puro respeto. Bueno, la pregunta sigue en el aire. ¿Vas a batallar contra CM Punk? Oye, bro. Está de tu lado. La bola para que la batees. Mira, Jerry. Y se ha puesto de pie. Y ha tomado el micrófono. A ver qué dice. Me preocupa. Yo creo que va a decir que sí, Marcelo. ¿Sabes? CM Punk vino aquí y dijo que yo he visitado un montón de mequetrefes en Memphis, Tennessee. Déjenme decirles algo, sobre todo a Punk. Nadie es así. Y estas son parte de las superestrellas que él venció en el pasado. Wow. Jesse Ventura, Jack Rico. Billy Graham, Bill Dundee. Bill Dundee. No son ningunos dos nadie. Y déjame decirte esto además, Punk. No sé cuánto tiempo tú hubieses durado en Memphis, Tennessee, amigote. Pero ahora también dijo que algunas veces yo actúo como un mequetrefin de 14 años. Quizás sea verdad. También dijo que nunca he sido campeón de la WWE. Eso también es verdad. Dijo que vencí a un comediante en Memphis, ¿saben? Ese comediante fue uno de los más grandes de Hollywood. Y tengo mucho respeto por él. Su nombre es Andy Kaufman. Andy Kaufman, por supuesto. Por supuesto, quiero decirlo. Nada más y nada menos que Andy Kaufman. Ahora, lo que no dijiste de mí, Punk, sobre mí, es que soy miembro del Salón de la Fama de la WWE. Sí lo dijo. Pero no entras al Salón de la Fama de la WWE a menos de que tú te solidifiques, respalde quién eres cuando llega el momento. Alguien que tenga las toronjas que es joven como tú, quizás se enfrente fácilmente. Alguien que tenga el mejor momento de su vida, ¿saben, Punk? Yo sé que no soy el mejor en el mundo. Pero tampoco pienso que tú lo seas. Así que nunca me he decidido o propuesto retroceder a un reto en la vida. Y no va a comenzar esta noche porque, ¿sabes qué, Punk? Si me preguntas si voy a luchar contra ti, estás en lo correcto. Sí, voy a luchar contra ti. Y ha dejado a la mesa de los comentarios. Y dice, voy pa' allá, papá. ¿Habrá hecho lo correcto? Yo lo dudo. Y vieron de la cara. Bueno, pero ha hablado con mucha humildad y mucha honestidad. Y le ha dicho a Cien, ponga la cara justo lo contrario de lo que Cien, Pong quiere escuchar. La WWR regresa a España este noviembre con superestrellas más enormes que la propia vida y acción sin paralelo. Es la gira mundial de SmackDown y arriba a Málaga. Vean a Sheamus, Randy Orton, Alberto del Río, Daniel Bryan, Christian y muchos más. La gira mundial de SmackDown, de SmackDown World Tour, arriba a Málaga el viernes 9 de noviembre. Las entradas ya están disponibles. Es en vivo y es intenso. Es la WWE. ¡El asombroso Rey Misterio! ¿Cómo lo hace? El más grande superbolador en la historia de la WWE. ¡Ray Misterio está de regreso! Ahora, en una entrevista exclusiva con WWE Magazine, Rey Misterio echa un vistazo retrospectivo a los mejores momentos que lo han hecho la superestrella más popular de todos los tiempos. Además, coleccione este afiche exclusivo. Es WWE Magazine, edición de septiembre. Ya está disponible. Adquiérela. Y todo el mundo lo está esperando. ¡El video! La casa de PBR. Es John Cena. Tiene mucho que decir y ha tenido mucho que decir y esa confrontación de la semana pasada con CM Pondo. Debería decir, bueno, una confrontación de palabras, pero qué confrontación. Y M-Punk buscando respeto, pero es este hombre que está aquí y no le encuentra en PBR. Una caída. Tiene que ver en Massachusetts con 251 libras de poder. ¡Es John Cena! Mira, definitivamente lo que le dijo a CM Punk la semana pasada tiene que haber hecho efecto en el campeón de la WWE. No supo responderle. A veces es difícil cuando uno se siente acorralado entre la espada y la pared. Tiene que, tú sabes, depositar esa información en las neuronas, dejarlas descansar y después producir una respuesta. ¿Vendrán o no respuestas de parte del campeón a Cena? No lo sé. Estamos caminando en Out of Champions y de la forma en que Cena lo plantea, puede ser interesante también para siempre. Pero bueno, interesante es Familia Hispana que este programa, por supuesto, es patrocinado por Just For Men. Autoshock, hecho a toda prueba y ahora se acabaron las canas también por Golden Corral con su nuevo Tropica Island Grill. Son deliciosos y gigantes camarones picantes al estilo Cozumel solo en Golden Corral. Vamos para allá después del show. Vamos para allá, sí. Tú pagas. No, yo creo que debería pagar a este hombre que vino por aquí. Con 221 libras es el campeón intercontinental. El Miss. ¿Sabes qué me molesta? Que Justin Robbins no hace una aclaratoria que estamos hablando de una estrella de cine también ahora. No tiene por qué hacer ninguna nota aclaratoria cuando presentan a Dwayne The Rock Johnson. No dicen la estrella de cine. No, no, no. No tiene por qué hacer eso nada. Este problema es que no lo pide, pero yo voy a sugerirlo al Miss. Y además hablabas de CM Punk, John Cena, que eso es lo que está importante además de esto. Míralo en vivo el próximo lunes en Chicago, Illinois. La próxima semana en vivo. Oh, oh. Chicago noise. Me huele a tierra de punk. Me huele a quizás respuesta para Cena. Mejor no me adelanto. Tú sabes que a mí me gusta. Toma las cosas con calma, Marcelo. A mí me gusta. A mí me gusta especular un poquito porque a veces el que especula llega al lugar correcto. Aunque era muy interesante lo que decía sobre lo que CM Punk y John Cena se decían. Lo importante es que ambos tenían puntos muy importantes y muy directos el uno hacia el otro. Bueno, y estos hombres se conocen bien. Se detestan por naturaleza. Han sido enemigos acérrimos por mucho tiempo. Y por supuesto, esa espina en el costado de Cena. De sentir que el Miss lo venció en WrestleMania 27 no se la ha sacado jamás. Difícil. Toma de árbitro. Milwaukee emocionado con el combate. Por supuesto, candado y compadre a la lona rápidamente. ¿Dónde están las llaves? Matarile Lidlerona. Aprieta. Aprieta. Hoy el público siempre entregado, dividido. El 50% camiseta verde, 50% nada. Se plancha. Frico por arriba. Compasa al aire. Derribada rápidamente con el candado. Ahora le toca al Miss recibir. Tú ves que yo soy un hombre justo de un hombre que también ha sido campeón de la WWE. Tú ves que yo digo las cosas como son. Que también ha sido, dirás, 10 veces campeón. Pero bueno. Una cuestión de numeritos. ¿Numeritos? Y es un número alto. Y sobre todo cuando se trata de campeonatos. Bueno. Obviamente el Miss tiene que lucirse en este momento como puede. Lo lanza a las cuerdas a su oponente. Se plancha. Esta vez le toca hacer el compas en el aire. Venía con la derribada de Ogros. Y es nuevamente el candado. Pero cámbienme la musiquita. Bueno. Están malas condiciones del Miss. Espero que se reponga. Estoy contigo Miss. Mayu ya te protege. Vamos. Familia hemos regresado. John Cena y el Miss. John Cena en problemas en este momento. Bueno, dice Michael Cole. Está unido en Green Side con Josh Matthews. Que ha regresado después de una también lesión. Que sufrió contra Kane. ¿Te acuerdas? Como lo lanzó por los aires cuando quiso entrevistarlo. Para recordar la manera en que King lanzó al pobre Josh Matthews. En busca de Daniel Bryan. Ahora el Miss en este momento buscando estrategia. Falla su lazo con la izquierda. Luego enciende. John Cena aquí lo manda nuevamente a otro esquinero. Busca el impulso. Bulldozer. Me parece que va a buscar. ¡Ey! ¡Uno! Qué raro que no buscó su... You can see me. Bueno. Será porque sabe que el Miss sí lo puede ver. Sin embargo, sigue con la acción. ¡Oh oh! Contraria a él. Patada al pecho. También lo recibe el rostro de Cena. La tremenda suela. ¡Uno! ¡Dos! Pero dice que no. John Cena. Me encanta esa movida del Miss. Mira cómo se prepara. Está sechando, pero está preocupado. Es como un ave de rapiña. Como un gallinazo. Listo para atacar. En tremenda condición física. Busca impulso. La prepara. Y... ¡Oh oh! Tremendo con columpio. El lazo. Y luego se queda sentado para que lo mire. Miren lo que acabo de hacer. Bueno, a lo mejor hay gente que quiere tomarle fotos. Se está posando. Busca altura. Miren con todo. ¡En el coco! ¡Se acabó esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ningún, ningún! La chavita que no va papá. Por supuesto, todos conocemos la fuerza de John Cena. Así que lo que hizo, obviamente, era esperado de parte de él. Sin embargo, la capacidad del Miss nuevamente con Candado. Se luce en el centro del cuadrilátero. No lo olviden, el próximo lunes en vivo en Chicago, Illinois. La guerra mundial va para Australia. Ahí los esperamos. Más que internacional la WWE. Y por supuesto, la familia hispana también puede expresarse. www.españolo.com El público se expresa. También el Miss. La fuerza de Cena. Dice presente. Le abre el candado. Oh-oh. Rápidamente, rodillazo. Al costadito. Prepara el suplex. Se lo bloquea a Cena. Y le dice, es así como se hace. Tiene mucha fuerza. Demasiada fuerza. Mira, mira, mira. Quebradora. Bonita. Doble. Sorpresita del Miss. Uno. Señor árbitro. Dos. Yo conté uno y el árbitro todavía estaba posando. No, es que tú te emocionaste y empezaste a contar antes de tiempo. No, no, no. Yo vi la espalda plana de Cena para comenzar a contar. Claro. Yo no hago trampas. Como otros que yo conozco. El Miss lo mide. Busca el impulso. Gol. Del Miss. El Miss está impactando con las piernas. Dos. Pero bueno. Ahora, imagínate. Si John Cena pierde aquí, ¿cómo queda ante Pong si está buscando un combate por el campeonato de la WWE Night of Champions? Con la tablaje en la cabeza. Igual, el Miss tiene lo mismo porque es campeón intercontinental y tiene que demostrar que puede acabar con John Cena. Sí, sí, pero el Miss no quiere nada con Pong ahorita. Uno. Dos. Y uno y dos y te quedaste con la cana, papá. El Miss no está en ninguna trifulca melicosa contra CM Punk. Eso lo está haciendo Cena, que quiere una oportunidad para lucirse en su tierra natal. Para lucirse lo que le va a pasar es si pierde el combate. Podría John Cena decirle, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no me quedo con el campeonato de la WWE y también te robo el campeonato intercontinental? Tú eres chistoso, de verdad. ¡Oye! Cuidado con la sacadilla. Le agarró la pierna. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡STF! ¡STF! ¡Lo va a deswajingar! ¡La cuerda! ¡La cuerda providencial! ¡Cuerda! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay cuerda! Y el partido es igual que Sheamus. No respeta una cuerda cuando una superestrella se agarra de esa cuerda. Bueno, se salió a tiempo. Igual lo han dejado un poco descontiflado al cine. ¡Oh, oh! Hablando de deswajingar. ¡Bonita! La DDT, cortita pero efectiva. ¡Uno! ¡Dos! Y dice que no. ¡No! ¡Marcelo! ¡Siéntate! ¡Increíble! Oye, ya tenía del 3 por lo menos la T, la R y la M. Me faltó la S. Me imagino que sabes cómo se deletrea 3. Claro. Perrarrarrarere. Mira eso. No te voy a hacer caso. Así se deletrea. Está preparando su victoria. Es el. El Miss. El hombre asombroso. Te estás echando. Vamos, vamos, vamos Buscaba el rompecráneo Sin embargo lo quieren ajustar Se baja de la bicicleta Y cabalga Se acabó esto Uno, dos y tres ¿Cómo logra bajarse del ajuste de actitud Para convertir en algo a su favor? Es una especie de lazo Quizás no fue perfectamente aplicado Por la situación tan engorrosa Pero logra zafarse del enemigo Y logra embestirlo contra la lona Eso es un hombre awesome Eso es una superestrella de la W2 Estaba difícil la cosa para ver No, escapullirse y salirse con la suya Se nota que estoy un poco parcializado Un poquito, ¿verdad? Un poco sí, yo diría que sí Tú corrígeme por si acaso Lazo y columpio Tacleado de fútbol americano Repite la dosis Ahora sí va a venir a la movida Que mucha gente disfruta en el mundo entero Como yo Y mira, es que no puedes verme Y no lo vio Se sacude el polvillo Emparedado de nudillos En el coco del Miss Ahora sí lo va a ajustar Ahora sí lo va a ajustar No hay escapatoria para esta Lo hizo Uno, dos Doble, ha quedado ajustado el Miss John Cena quedándose con todo Voy a decir tres para que la gente no diga que soy parcializado Pues tienes que gritarlo El ganador del combate es Y díselo, Marcelo Díselo Ahora lo más importante es que quería impresionar Tenía que decir que John Cena A CM Punk y lo logró Se llevó la victoria Y de aquí a Night of Champions Cualquier victoria o derrota de Cena puede hacer mucho peso en la decisión de CM Punk Ahora, ¿por qué Cena no puede admitir que CM Punk es el mejor en el mundo? Ya te lo explicó claro la semana pasada Él no va a venir aquí a admitir que nadie es el mejor en el mundo Porque él tiene que creer que él es el mejor en el mundo Si va a tener el derecho y las ganas de venir a este ring toda la noche Y hacer lo que hace Como quedarse con todo y acabar con el Miss Bueno, se llevó la victoria, es verdad Va a llevar más que eso Espera mundo que viene más de John Cena Bueno, el universo de la WWE puede decidir en Raw Active En qué clase de combate estarán siempre Y esto es Raw Active Y esto es Raw Active AJ Lee nos está dejando decidir qué va a pasar Y tienes tres opciones para el combate Puedes poner numeral WWE Table Si quieres un combate de mesas WWE Cage Si quieres un combate de Zelda de Acero WWE N-O-D-Q Eso es para no descalificación No descalificación Tremendo encuentro Y tienes ahí para escoger cuál quieres tú Y por supuesto ustedes tienen la decisión Es Raw Active La oportunidad de que ustedes puedan Tomar las riendas de este programa Y decidir qué clase de combates pueden ver Ahora sean benévolos con Jerry The King Lawler Honestamente no creo que está en condiciones de enfrentarse a ningún combate Contra Pong Sean honestos Ocho nos es atrás cuando Brock Lesnar le rompió el brazo a Triple H Y será este el final para Triple H realmente Ya sabremos Es el asesino cerebral El juego Triple H Soy Triple H El Rey de Reyes Yo hago lo que quiero hacer Cuando quiera hacerlo Esto es una lesión muy seria Se acaba de torcer el cuádriceps Muchos meses de rehabilitación El juego Ha regresado Aquí esta noche En la arena más famosa del mundo Anda a saber cuando todo esté dicho y hecho Que no debiste entrar al ring Con el verdadero destrozador Oye clase De alma ¿Qué clase de cuerpo y fortaleza puede tener un hombre? ¡Sí! ¡Yo soy el juego! Y soy así de bueno Y repetimos La gloria siempre lo ha perseguido Momentos históricos Que para siempre vivirán en las memorias De nuestro universo de la WWE Pero ¿Habrá sido Somerslam el último escenario Que viera al grandioso Triple H Dentro de un cuadrilátero? Después de lo que pasó con Brock Lesnar Hoy lo sabremos En este Raw En vivo Es lo último que ven Antes Del 1, 2, 3 Por primera vez en la historia WWE Jomirio Presenta Las 50 mejores movidas finales En la WWE Y su historia Sus mejores combates Y como son finalizados Desde lo alto el peligro De los más innovadores También se verán Y brutales finales De todos los tiempos Más de 5 horas Más de 5 horas De acción inspiradora Todo lo verás aquí Nadie se levanta después de eso Las mejores 50 movidas finales En la WWE Ya está disponible www.shop.com Lo tiene Familia Tremendo combatazo Que tenemos aquí En parejas El campeón mundial Pesado La víbora Contra el retador Número 1 Y el ganador De dinero En el banco Y eso es solo aquí En Raw Bueno Debiste haber dicho El próximo campeón mundial Para ser honesto Cuando te refieres A Alberto Claro, claro Es que tú Tú y Vicky Guerrero Son la misma persona Oye Parece que tenemos Que ir otra vez A esa clase De manejo De agresividad Es más Tengo entendido Me dijo Nuestra buscada Mackenna Que parece Que Carlos Cabrera También va a esa clase Yo creía que eras tú Yo estoy aquí Jefe, mira Él toma crédito Por todo lo que yo hago De lunes a viernes La misma cosa Yo hago todo el trabajo Y él se lleva toda la gloria Yo es que mira No lo entiendo Me pone molesto Y cuando me molesto Malas cosas suceden Eso fue maravilloso Compartir eso ¿Alguien más tiene Sentimientos o pensamientos Que compartir con nosotros? Daniel ¿Cómo te sientes Sobre Eso que él dijo? Por favor ¿Tú crees que tu jefe es malo? Mi jefe Es mi ex novia Que podríamos decir también Que fue mi prometida Que me dejó en el altar En televisión En vivo Luego me pone en un encuentro Contra su hombre Recito de juguete Este hombre demoníaco Que yo lo vencí Todavía mira Me hacen venir aquí Eso Eso Es un jefe Malo Ella se va por ahí Brincando Así como Cualquier cosa Cuando yo estoy aquí Estancado con ustedes Por favor Mira yo no sé Cómo se puede poner peor Daniel no quiero Interrumpir Lo que estás compartiendo Pero tengo un texto aquí Que nuestro último paciente Acaba de llegar Aquí está ¡No! ¡No! Tienes que estar bromeándome Ve, ve, Gerard Esto es con lo que yo Tengo que lidiar Todos los días De esto es de lo que estoy hablando ¿Y se sienta al lado de él? Lo quieren volver loco De verdad Bueno, loco Yo creo que tal vez Ya está Bueno, mejor Hago las pases Conmigo mismo por ahora Vamos a hablarnos de combate Y lo encuentro Por una caída West Virginia Con 216 libras De poder El hombre de banda Es Heath Slater Compadre Hay un dicho que dice Ay, ay, ay Cuidado con tus piojos Si los buscas en peluca ajena Y este hombre Por supuesto Está contentísimo Con las últimas cosas Que han estado pasando Y lo dijo por tout Lo que pasó la semana pasada En Smackdown Cuando vencía sin cara Y bajo esta racha de victorias Va a seguir y a seguir Y a seguir Como esta noche En Raw No importa quien sea Mi oponente Pongan aquí Y ven Trépate en la banda Y por supuesto Hay que tautear Compadre Eso está de moda Y la gente hispana También tautea El tauteo va bien Y mira El oponente para Heath Slater Y está molestísimo este oponente Porque han perdido su campeonato No sé que le molesta más Mientras lo presentamos Aquí viene de Calabria Italia Doscientas Supuestamente Treinta y tres libras No me consta Él está realmente molesto No por el campeonato Sino porque la cobra Está enamorada de Oxana La novia Del actual campeón De los Estados Unidos Antonio Césaro Oye pero que la cobra Está enamorada de Oxana Y también hay mucha gente Que está enamorada de Oxana Que lo dejan saber En www.español.com Eso está muy bien Eso está muy bien Es muy fácil Es una mujer hermosísima Nadiva preciosa Y talentosísima Pero no todo el mundo Pierde el campeonato Por estar enamorada de Oxana Uno puede perder la cabeza Puede ganarse un sartenazo De la esposa De la querida De la amante De la novia Pero perder un campeonato Es otra cosa Y eres otro Mira, mira Ya está calentando Y todo Para el combate En vivo Oye pero si lo tocas Es más fácil Sandino Dale por lo menos una vez Seguirá la racha De victorias De Heathlater Oye lo va a hacer caer Lo va a hacer caer Como mata lo tumbó Por las piernas agarrado ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para entender Lo que hace? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Se llama divertirse en el ring La verdad es que tiene Un estilo propio Oye Que no se meta con su guitarra Se metió con la guitarra Meterse con la guitarra De un hombre Es como meterse con la esposa Es verdad Te lo digo yo Que soy guitarrista Mira esto Ese es el estilo Él dice así es que se hace ¿Guitarrista tú? ¿Con qué se siente la cucaracha? Dice que puede hacer eso Dice, mira Toma Soplamojos De frente A Heathlater no le pareció Que sabía hacerlo El hombre que por sí solo Es una banda roqueera Está roqueando En el centro del cuadrilátero Maltratando al Ex 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 campeón De los Estados Unidos Vamos Uno No No progresa la cuenta Sin embargo Heathlater rápidamente se adelanta Con rodilla en la espalda Son dos Alicia Tuberositis Oh, se lo vi venir Con tremendo codazo En las carótidas Golpes Al cogote Fueron Marius Cuéntanos Yeri Por favor Ayúdame Yo creo que estás haciendo Casi un buen trabajo Pero eso no estoy interviniendo Pero este sigue guitarreando Bueno, cuidado con las cuerdas Le falta el respeto Hay que divertirse Si quiere divertirse Santino Estamos todos divirtiéndonos Bueno, Santino se estaba divirtiendo Pero ahora el que se divierte Es Heathlater Y solo Heathlater Bueno, vamos a hacerlo democrático Pluralmente Por las cuerdas Oh, oh Guillotina La democracia se acabó hace tiempo Marcelo ¿Cómo es eso? Uno Dos Se quedó en dos No cuenta, no Progresa Y más adelante Familia El mundo entero Espera las palabras Del juego Del asesino cerebral La verdad que no sé Ni qué pensar Yo creo que yo No quiero ni escucharlo Tengo miedo De saber Que vamos a escuchar Mejor Vamos a aguantar Los caballos Hasta ese momento Oye Va para un lado Y se mueve Para el otro Y se mueve Se llama inteligencia Eso, Marcelo Es casualidad Oye Cuidado con el paquetito Uno Dos No me asusten Sorpresa para Hinslater Y hoy el lazo Lazo de izquierda Son varios Con un tres Gol mediante brazo Y remata con la derecha Nos pasa al suelo A volar Con derribada de hombro Hace bien el enganche Presente Presente Cobra 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 Oh oh Te lo dije Te lo dije Se desconcentró la cobra En menos de un segundo Papá Este dio que la burra Esbizca Fue porque la vi entrando Al oculista Estico ha quedado medio mundo aquí Marcelo Tiene los ojos cruzados Esta señorita de verdad que es Oye La cobra hizo el trabajo Uno Dos Y sin embargo Ni siquiera la usó La cobra se quedó Admirando la belleza de Oksana Oye pero Parece que Oksana Tiene una propia cobra Que también le estás prestando Atención La victoria De Santino Oye pero no me emociones Esta cobra acaba de cobrar Una víctima Pero obedeció a Santino Aunque estaba viendo a Oksana Mira para allá No ve la cobra Solo tiene ojos para Oksana Solo la WWE Una cobra Un Jaimito que no existe ¿Cómo no voy a estar loco yo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno familia Y el show debe continuar Por supuesto Y el mundo entero se expresa El futuro de Triple H Será hablado esta noche Lo aconsejan algunas superestrellas Otros están incrédulos Sobre lo que pasó con Brock Lesnar Se preguntan si va a pedir Una revancha Un reencuentro Si realmente se retira Todo el mundo está esperando Es solo expectativa De lo que va a pasar aquí En Raw ¿Qué dirá Triple H? Y la familia hispana Sabían ustedes que En solo 10 días La aplicación de la WWE Ha sido ya bajada En tiempo récord Un millón de veces Venciendo TNT Discovery Channel TBS History Channel ESPN y sus aplicaciones Báilame ese trombo en la uña Estamos de vuelta en vivo en Raw Y bueno, esa aplicación de la WWE Ha llegado lejos Puedes ver videos, puedes ver fotos Todo, vietaje en vivo de todo lo que está pasando Tantas cosas chéveres En la nueva WWE Mira, la página de Raw Cosas exclusivas Vas después a la página de SmackDown Cosas de SmackDown Cosas de interés en general Y la noticia de última hora Y todo lo que está pasando en el universo de la WWE Básicamente mientras está pasando casi Bueno, también Parte de las cosas buenas que tenemos Es que tenemos el Raw Active Y another Raw Active Es muy importante que ustedes, el universo de la WWE Tienen la oportunidad de elegir en qué clase de lucha Quieren ver así en Ponto Tyrell y Dickon Lawler Vean las posibilidades Pueden tuitearlas Una lucha de mesa Una lucha en una jaula de acero O una lucha sin descalificaciones Exijo, por favor Sean juiciosos a la hora de ir a tuitear Porque es un peligro Para Jerry Dickon Lawler Esa es mi opinión Y yo no me callo ante mis opiniones Pero él dice que sí va Bueno Que el universo decida Raw Active Dios decide La lucha de la muerte de la mujer Gracias a todos Las hermanas y las hermanas Camryn y Pachangueroz, unan sus manos para las grandiosas Camryn y Nomi. ¡Las Pachango Mártilas! Bueno, es el momento pachangosaurico de la WWE. Y por eso queremos saludar en este momento a Edison Delgado, 100% mayullero en Venezuela. Ricardo Álvarez y Manolo Castro de Puerto Rico. Martín Escalante Medina desde México. Paco Moreno de México. También Armando Mayulla Hernández Panamío desde México. Felipe Urrutia Díaz de Chile. Andrés Guerra en Venezuela. Ramón Andino y Guillermo Natal de Puerto Rico. Miguel Vera Morales, te escuché de España, me reventaste los típanos. Darío López de Colombia. León Felipe Cruz González. Alan Parsons de Argentina. Y por supuesto, no lo olviden mientras bailan con nosotros. Danza arroba www.español.com para que los saludemos. Y por supuesto, también pueden responder la trivia de la semana para que se lleven mercancía exclusiva de la WWE a sus casitas. Ahora, no me pidan una bota de Cameron porque no se la podemos mandar. Y empezó la pachanga. Ahora, de fuerza bruta, y lo digo con respeto, a una fuerza pero voladora. Bruta. Y talento del puro, talento del propio de Sin Cara. Este es su combate por parejas para todos para una caída. Brutus Clay, de la Ciudad de México. 180 libras. ¡Cara! ¡Qué gran combinación! Estamos hablando de una fuerza absolutamente estratosférica, como la de Bruce Clay, con un hombre que desafía la gravedad en casi todas las movidas que hace en un cuadrilátero. O sea, que es... Empezando por aquí. ¡Uh! Un binomio perfecto. La verdad que sí. Tremendo equipo. Tremendo regalo para la WWE. Ahora, estoy preocupado, porque sin Cody Rhodes, debo decírtelo. ¡Es muy feo! Marcelo, por favor, esos son chismes y inventos de Cody Rhodes. ¡Oh! 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 El momento clásico. De Palo Alto, California. 247 libras. El salvador de las masas mequetráficas. Devin Sandal. Con su oratorio del Mesías, Aleluya de Handel. Como su salvador intelectual y mártir, yo me elevo al anunciar que he experimentado un milagro. ¡Wow! Yo finalmente he encontrado a alguien con el cual puedo tener una conversación inteligente. Damas y caballeros, mi compañero de equipo para esta velada, Cody Rhodes. ¡Wow! Esto es sublime. Oye, mira como estoy erizado. Estoy a punto de llorar. No, no, se me han erizado los cabellos hasta mí. La verdad, habla muy bonito. Estoy a punto de llorar. ¡Qué binomio! No, el binomio, por favor. Gracias, Damien. Este combate es muy oportuno considerando que Brodys Clay tiene la circunferencia de casi toda la gente en Milwaukee. O sea, creo que lo llamó diligentemente y educadamente Gordon Flones. Y Sin Cara comparte el horroroso rostro de ustedes. Pero por lo menos tú tienes la consideración de usar una máscara. Por ahora. Está empeñado en desenmascarar a Sin Cara y dice que es reísimo. ¡Qué bonito uso del idioma! Yo me enorgullezco al traducirlo. Yo me empapo de la cultura. ¡Cama Olga! Familia, hemos regresado. Cody Rhodes atacando aquí a Sin Cara. No, atacando a los dos. Le está quitando la máscara. Prepárense. A eso es a lo que me refiero. Lo quieren desenmascarar. Sea como sea. Bueno, candado invertido. Durante los comerciales ven exactamente la destreza de Sin Cara y cómo era inhabilitada por Cody Rhodes, quien ahora lo enciende con tremenda rodilla al rojo. El rostro. La cobertura al enganche. No progresa. ¿A dónde va, Bruce Clay? Oye, qué tramposo. Estaba dispuesto a decir hola si era necesario. Aquí sí relevo porque ellos no hacen trampa. Vean exactamente cómo Dan Minsando, el marco de la WWE. Hace tremenda quebradora. Mira, 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 mira. Es como dirigiendo la orquesta. ¡La batuta! Es un hombre acostumbrado a oír grandes filarmónicas en el mundo entero. Por eso dirige aquí a la WWE con tremendos soplamocos. Al menos eso cree él. Hacen cara. Le mata la cucaracha del rostro. Rápidamente con Rhodes. Entra. Relevos cortos manteniendo, manteniéndose en vivo. Donde lo deja uno, lo remata el otro. Y por supuesto son inteligentes de alguna forma porque no quieren nada con el Pachangosaurio. Vamos a concentrarnos en el que supuestamente es el más débil. El más débil le está sacando garras. Oye, mira. Oye, las pinzas. Y rápidamente lo pone a volar, cortesía de la línea aérea mexicana. Sin cara. Yo creo que te escuchó. Estabas diciendo, no, que él es el más débil. Y ahí te demostró. No, 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 no. Eso no lo digo yo. Estoy diciendo que a lo mejor es lo que piensan ellos. Cuidado. No pongas palabras. Lo que piensan ellos se le va a ir a la mente porque mira que viene por ahí el Pachangosaurio. Eso sí es peligro. Vean ese lazo contundente. Efectivo. Contra la esquina. ¡Ouch! Se le fue con todo. Se le fue con todo. Lo levanta de mala manera y lo quiere depositar en la esquina. Oh, no. Cambió de parecer. Hablando de depósito. Y no bancario. Uno. Gracias, Damien. Gracias, Damien. Es que prácticamente es desventaja porque el Pachangosaurio vale como por cinco. Por eso tuvo que entrar. Damien Sando busca impulso. ¡Oye! Le bajaron las cuerdas. ¡A volar, pajarita! Oye, pero que sin ganas tan metiche. ¿A dónde va a volar? Con plancha cruzada. Y en el blanco. Y el que voló fue él después. Oh, oh. Cody está solo en el Atlántico. Busca el impulso. La patada. ¡Uh! Que tanto, tanto gusta en el universo de la WWE. Lo esperan con Tremendo Coco. Y después la plancha. Con todo. Y Brinquito. Viste cómo lo detiene. Viste cómo lo detiene. Con todo. Lo detiene porque lo detiene. Choco con una tremenda pared en la cabeza de Brodus Clay. Y los ganadores son el equipo de Brodus Clay y Sin Cara. Impresionante la fuerza que tiene que ponerle a su columna vertebral cuando solamente con la cabeza detiene a Cody en pleno vuelo. Vean primero la destreza de Sin Cara al César lo que es de Sin Cara. Qué plancha cruzada tan bonita. Vean cómo viene con toda la fuerza y solamente con la frente. Lo detiene. Qué coco duro. Busca el impulso. La plancha con todo. Y la cuenta de tres. Yo dije al comienzo que Compton. Que era una tremenda combinación. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Y ahora qué? Bueno, que hay que celebrar y hay mucha gente que decidió venir a celebrar con ellos. Mira Sin Cara. Mejor baila este compadre un jarabe tapatío porque esa te la puedes saber. Pero este bailecito te queda feo. Oye, no le queda tan mal. Mira. Ah, no. Lo hace bien. Ah, viste. Mira, sí. Bueno, al lado de Cameron y Naomi, compadre, baila hasta una momia. Oye, vamos a la clase. Le están diciendo ahorita a nuestros productores. De Daniel Bryan. Bien. Ok, Kane. Uh, thank you for coming. Muy bien, Kane. Gracias por venir. ¿Te sentirías más cómodo tal vez quitándote la máscara? Ok. Muy bien. ¿Hay algo que quieras decirle al grupo de ti mismo? Soy el demonio favorito del diablo. Me dio miedo. Muy bien. Dinos, Kane, ¿qué te molesta a ti? Vamos, Kane, estamos aquí para ayudarte. Así que tal vez empieza desde tu niñez. Recuerda, decir es compartir. Esto es mala idea. Muy mala idea. Muy mala idea. Bueno. Yo crecí encerrado en un sótano sufriendo grandes problemas psicológicos con mis padres. Cuando fueron, no, tuvieron parte de un fuego. Así que estuve en una institución mental hasta que fui un adulto. Básicamente cuando enterré a mi hombre, a mi hermano, dos veces. Y bueno, desde entonces he puesto en fuego a varias personas y he secuestrado a varios compañeros de trabajo. Una vez electrocuté los testículos de un hombre y, bueno, digamos que mis cosas no han ido muy bien. El nombre de mi padre es Paul Bearer, a quien hace poco encerré en un refrigerador de carnes. Me he casado y divorciado. Me metí a la boda de mi esposa y destrocé al padre. Y bueno, tengo una obsesión que no es muy saludable con torturar a Pete Rose. Bueno, quizás deberíamos terminar el día con eso. La próxima semana quiero que todos ustedes practiquen expresar su agresión de una forma creativa. Y quiero que hagan un pequeño collage, un dibujo con toda su agresión. Un collage de rabia. ¿Pero qué es esto? ¿Terapia o esto es arte? ¿Eres un doctor de verdad? Por favor. ¿Quién es este? Este es el Sr. Reuters con su cachete, por favor. Gracias por compartir, Kane. Este hombre, Herald, yo creo que está metiéndose con quien no debe. Mira, por favor, solo sal. No, 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 no. ¡Oh, oh! Hablando de compartir. Él quiere entregar esto. No hay problemas. ¡No hay problemas! Herald. Pero salió bien. Y bueno, habrán terminado los problemas de agresividad de Daniel Bryan y finalmente estará curado, entre comillas, después de todo lo que hemos visto. Lo sabremos al regresar a Raw en vivo. Y bueno, vamos a ver lo mejor de Triple H, así que no te lo puedes perder. Sus mejores momentos, el juego, el Rey de Reyes, al regresar. Y bueno, uh, a vilar, pero el campeón, el campeón, el que no 130 y el campeón tiene una granacho. Y por favor, el campeón de la película de Daniel Bryan y el campeón de David Bryan, en la fuente de Jey, estoy seguro de los campeones, el campeón de Woke. Y por favor, el campeón de la jugón de la juguidad, por favor, el campeón de la juguilla, en un campeón de la juguilla y el campeón campeón de la juguilla. Vamos a hablar de la grandeza que ha sido Triple H. He hecho todo lo que se puede hacer aquí en la WWE. Todo, cada campeonato. Oye, Rey del Rey. Buscando el oro, lo tiene. Lo tiene, Triple H lo hace. Triple H ha acabado el Pedigree. Ha hecho su sueño realidad. Triple H ha regresado a Roger Rumble. Y se ha convertido en el campeón indiscutible. En este ring, soy lo mejor que hay. El juego y Undertaker. Oh, Pedigree para Undertaker. Es el nuevo campeón de la WWE. 13 veces el juego. Y veo esto. Y nos estamos viendo en la cara que yo. No hay forma de que uno pueda entender que algo sí podría pasar. Que haya finalizado el juego definitivamente para la WWE. ¿Sabes cuántas legiones de fanáticos en el mundo estero están con los nervios de punta pensando que nunca más lo verán en un cuadrilátero? Eso no puede pasar. No puede pasar. La verdad es que es algo que te da mucho para pensar, pero hay un hombre que viene aquí a decir la verdad. Acompañado por Kofi Kingston, echado de North Carolina. 220 libras. Es la mitad de los campeones en pareja de la WWE. Otruth. Acompañado de Kofi Kingston, que mira, se tiró la tela, como decimos en Puerto Rico. Una pregunta. Está Lil Jimmy, ¿tú lo ves? Sí, míralo ahí. Se está subiendo las escaleras ahora mismo. Gracias. ¿Cómo es posible que no lo vean? Bueno. Oye, Dominic Monaghan se sigue expresando. Dice que él cree que Daniel Bryan no tiene cara de chivo, sino tiene cara más bien como de esa especie de pony que se llama Shetland. Es el protagonista de la película The Tale, la nueva gran película de la WWE y ahora es nuestro embajador de las redes sociales por este show. Tremenda película The Tale, hay que verla. Hay que verla. El componente de Aberdeen, Washington. Con 200 libras. Daniel Bryan. Con respeto y el isoto te lo voy a aceptar. No hay que me confundir porque le llaman tanto así que de momento lo iba a decir yo. A mí me va a dar la confusión y te voy a soltar un soplamocos. ¿A quién tú le hablas, a Lil Jimmy? Mira, mira. Oye, ha funcionado. Está calmado. Está calmado, sí. Yo lo veo entrando muy sereno. No está ni siquiera ni gritando, no. Él está muy tranquilo. Qué bueno. No se está metiendo con nadie, no se pega a nadie. Dice, oye, pero no te alteres, ¿no? Y ya, mira, le dicen cara de chivo. Qué bueno que finalmente él haya entendido que la única manera de lidiar con una mujer como la gerente de este programa, y digo mujer porque no tengo otra forma bonita de llamarla, porque ella dejó plantado a Daniel Bryan. Con más que una y mil razones. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Esto es lucha individual, pero como ustedes pudieron ver, Kofi Kingston se ha apoderado de la mesa en inglés. No sé con qué razón ni motivo. Bueno, es su compañero, son ambos juntos en dúo, valgan las redundancias, campeones en pareja de la WWE. Tiene derecho a estar ahí, mirar de cerquita, velar que su compañero no se lastime. Mira, mira, caballeros. Oye, ambos, eh, muy bien. Caballeros. Se lo aplaude, muy bien. Eso, eso, Danielito. Portándote bien, comportándote como se supone. Bueno, ya lo pudieron ver, rápidamente se produce un martillo cortesía de R-Truth. Candado cortesía del ex campeón mundial al hombre que lo robaron a WrestleMania. Yo sigo con mi disco rayado. Definitivamente es un disco rayado. Y mira, está de tendencias en las redes sociales de Twitter. La gente tiene que defenderse. Kane, la gente está hablando de Kane y de todo lo que ha pasado en su vida. Ahora lo está llamando Pony. Goatface. ¿Cuántas cosas puede hacer? Es el arca de Noé. Todas, ay, no mejor ni me acuerdo de eso. Del niñito Mequetrefin, ¿te acuerdas con la máscara? Ningún niñito Mequetrefin, que era el hijo del que les estaba ayudando allí, ¿no? Bueno, que haga la rueda del barco en el acto cultural de la escuela. Si quiere. No sé, que haga la palmera. Que haga la lluvia. ¡Oye! ¿Tú ves? ¿Qué hace Little Jimmy dentro de...? No puedo creer lo que estoy diciendo eso. ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahí lo que son patadas cortesía de Daniel Bryan en la esquina! Oye, esos problemas con la agresividad yo creo que están saliendo a flotar. No, 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 no. Esto es un cuadrilátero. Aquí no se vino a bailar ballet. Está confundidísimo. La verdad que yo creo que se ha vuelto un poco loco. Parece un chivo loco. Quiero decir que está un poco loco Daniel Bryan. ¡Oh! Tremendo par de patadas. Y lazo cortesía de Archuth, quien ahora con patadas cruzadas también lo pone a comer lona. Se levanta y sopla bocos al rostro. Fueron dos. Bailecito. ¡Ay, Mayuja, dame paciencia! Se abanica la brisa. No pasa nada. Coge el tornillo volador. Lo conecta. Lo pone a comer lona. La cuesta. Uno, dos. No. Le regalé hasta el dos. Realmente el dos estuvo presente. Tremendo bofetón. A las cuerdas Bar-Truth. Se le viene encima con la catapulta y queda afuera. Pajarito. ¿Qué pajarito? Se llama Daniel Bryan. ¿Es chivo? ¿Es pony? Es pajarito. Ahora tú estás diciendo que es un chivo con alas. Dios mío. Y por supuesto, el universo sigue tuiteando. Triple H. ¿Qué pasó? Pequeño gemito, yo sé dónde estamos. Sí, estamos en Milwaukee. Sí. 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 Oye, no. Sí. Estaba mejorando. Sí. Sí. Oye, pero sí. Le está diciendo, le está hablando con el pequeño gemito. No. 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 Cuidado con las cuentas. Las cuentas, Daniel. Las cuentas, Daniel. Oye, que se está despistando, es verdad. Mira, ¿por dónde va la cuenta? Ya como por siete. Eso es un abuso. No. 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 Eso es un abuso. Por descalificación. Oh, no. 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 hombre que no piensa bien en estos días que ha estado trabajando fuertemente para la cara que tiene pero no se dio ni cuenta de lo que ha pasado se le ha dicho que tiene el manejo de la agresividad descarreado y bueno esto no te parece una prueba de eso no 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 lo empujaron al abismo lo empujaron al abismo y una forma de ganar tampoco profesional de parte de la mitad de los campeones en pareja a mi modo de ver en mi libro deja mucho dejará todo lo que tú quieras pero es lo que hace de la agresividad una conspiración de parte de su ex prometida que él trataba como basura bueno que le pase estaba mejor y lo empeoran no puede ser bueno familia hace ocho días en summer slam la tormenta perfecta pasaba por los ángeles bien exactamente los momentos cruciales de esta contienda absolutamente impresionante las palabras faltan para describir pedigrí cortesía de triple h varios azotes también con nuestra mesa de transmisiones cortesía de brock lesner finalmente el candado kimura coronaba la victoria de brock lesner y por encima de todo dejaba el brazo roto de triple h completamente sucumbido en el horror en el terror de haber de alguna forma decepcionado a su familia al universo de la www a su mejor amigo a todo el mundo pero bueno la pregunta sigue el aire que tendrá que decir los triple h sobre su carrera y su futuro aquí lo sabremos familia recuerda que estamos escogiendo qué tipo de combate va a ser el que nos vamos a entregar aquí con cien pock y jerry the king lo le recuerda tuitearlo con el numeral para la tables cage o no descalificación puede ser cualquier tipo de encuentro mesas acero puro para que se entreguen en esa tremenda habla o sin descalificación tú decides que se entreguen en esta tremenda habla o sin descalificación puede ser el rey de reyes el juego triple h quería agradecer a todo nuestro universo de la www que ha colmado nuestros correos por twitter por facebook y por fans arroba www preguntando por favor déjenos saber qué va a pasar con el juego agradezco el apoyo agradezco la sinceridad el compromiso pero la respuesta no la tengo yo aquí aquí está la respuesta señoras y señores tiene el brazo como lo tiene amarrado la verdad tiene una especie de camestrillo la verdad yo no tengo ni palabras marcelo no sé ni qué decir porque yo solo puedo esperar a que él abra la boca y nos diga qué está pasando por su mente en un momento fácil para el juego ahora es como un deja vu recuerde que el brazo se lo partieron dos veces y dos veces resurgió con la lesión en el pasado sin embargo después que esta lesión se sane que puede pasar con él sus ojos hablan muchísimo y los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todos llegamos a una encrucijada! ¡Todos llegan tarde o temprano en sus carreras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca quise ser la pera de boxeo que no tuviera una vida cuando esto hubiese terminado! ¡Suscríbete al canal! 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 Triple H, Triple H, Triple H, Triple H, Triple H. Eso es lo que quiero hacer, pero no puedo. Y la verdad es porque ni siquiera sé si puedo. Brock Lesnar me ha forzado a mirar dentro de mí mismo para decir, ¿Habré terminado? ¿Será todo para mí? Y si no puedo decir que voy a regresar y vencer a Brock Lesnar, que puedo regresar y ser mejor que antes, quizás me ha respondido a mí mismo la incógnita, la interrogante. No sé, quizás estoy con lo correcto, quizás puedo, pero esto es lo que pasa. Lo que puedo hacer mientras estoy aquí es, puedo tomar un momento para decir algo. Puedo venir aquí para decir a todos ustedes, gracias. Quieran, odien, respeten o no, cada superestrella que viene por esa rampa, cada persona que siempre ha entrado a través de esas cuerdas para este cuadrilátero, hacen eso por una razón, ponen sus cuerpos, su salud en juego, lo dejan todo en este cuadrilátero, sudan, pagan el precio, se sacrifican cada día por una sola cosa. Y eso es para el entretenimiento de todos ustedes, para que lo disfruten ustedes. Y críenme, cada persona que está allá atrás, detrás de esas cortinas, antes de que suene esa música que los representa, cuando están solos, y están consigo mismos, y no hay nadie alrededor, y se preguntan a sí mismos, se preguntan cuando salen por esa cortina si a alguien le importará. Y honestamente puedo decir que durante toda mi carrera he sentido que cada vez que he atravesado esa cortina, todos ustedes me han apoyado, han estado conmigo, me han abrazado. Y eso me ha hecho pasar por todo, cuando estaba exhausto de los caminos, cuando estaba roto, cuando estaba destrozado, cuando estaba lastimado, cuando los músculos estaban desgarrados, huesos rotos, lo que me mantuvo durante todo eso, fueron todos ustedes, y todas sus reacciones, y por eso honestamente puedo decir simplemente gracias, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, por dejarme hacer este juego. Todos me dieron la reacción cada noche, y por eso nunca olvidaré a ninguno de ustedes, y espero que ya he conquistado todo el éxito en mi carrera, y que haya hecho algo en este cuadrilátero, y afortunadamente, y espero que de alguna forma, nunca me olviden. Gracias. Es absolutamente devastador, Jerry. Un momento que uno nunca pensaba que podía venir. ¿Cómo uno puede esperar? Toda la arena está de pie, no hay palabras para describir esto, en serio. ¿Cómo uno puede prepararse para la partida de Triple H? Algo que no está escrito, que no podía pasar nunca. De los más grandes que ha conocido esta industria. Mira sus lágrimas. ¡Gracias, Humber! ¡Gracias! ¡Gracias, Humber! ¡Gracias, Humber! ¡Gracias, Humber! En el corazón, en la mente y en el recuerdo de todos. Y digo todos, incluyéndonos a nosotros en la WWM Español, que lo respetamos, que lo admiramos y que siempre seguiremos pensando que él es el único y verdadero juego. Gracias, Triple H. Y ahora, la WWE Slam de la semana presentada por Golden Corral. Es un trupecala y la grill, solo en Golden Corral. Significa que él se queda con el contrato de Money in the Bank por el campeonato mundial pesado que en el momento posee Don Ziggler. Combates gigantesco, no podría haber más en juego. Y lo están haciendo todo. El Bulldozer, el Bulldozer. Jericho está en control, salto del león. Pero las rodillas van a las costillas. Ziggler iría atrás, zigzag, cobertura, hombros planos. Lo hizo. ¡Oh, Dios mío! El contrato de Jericho se acabó. Están bromeando, mira. Despedido. Don Ziggler se queda con todo. Jericho pierde, su contrato está en un lado y eliminado. Despedido. ¿Qué? ¿Qué? Mira quién es. No, mira quién es. Como si fuera poco, le falta el respeto de esta manera. Chico, entiéndelo, él retiró a Jericho. ¿Cómo no puede pasar un rato bonito a costa de él? No me hables de retiro luego de lo que acabamos de ver con Triple H. Y2J no será visto en estos momentos por culpa mía. Yo le costé su contrato con la WWE. Y ahora, nunca, nunca, jamás, me dan a Jericho. En la WWE de nuevo. Si lo dice él, punto final. Bueno, su contrato fue terminado. Esa fue la estipulación. Nuestra gerente general, AJ Lee, lo dijo claro. Mira, vamos a hacer esta cosa más interesante. Si tú pierdes Jericho, te quedas despedido para afuera. Y si, bueno, pierdes siglas, te quedas con su contrato. Vamos, caballeros, damos la bienvenida en este momento el anunciador personal de Alberto del Río, Ricardo Rodríguez. Le gusta el apellido Rodríguez porque será. ¡Cabalga! Caballeros, aquí en esta noche les presento a la única verdadera estrella de estos cuatro imbéciles de la nascencia de excelencia. ¡Y el orden de México! El patrón, el rero, el próximo campeón de pieza completo es Alberto... ¡En el Río! El tremendo Mercedes 190 SL del 1963 ¡90 mil dólares, papá! ¡90 mil billullos y, por supuesto, en honor a esos billullos que trae ya él en su anatomía. Vamos a ver exactamente lo que pasó en el pasado. ¡Smackdown! Se agrada la cuerda Alberto del Río cuando venía, por supuesto, un RKO. Hace su llave de rendición. Palanca con tenazas. Y, por supuesto, no le queda más remedio. Dice, no voy más, papá. Alberto del Río se queda con todo el pieza cerebral. Este se queda, por supuesto, Visco cuando lo ve. Le lanzan el zapatazo que le debía de SummerSlam. Entra el cuadrilátero y se arma la gorda. Y no me refiero... ...a la novia de Jerry Soto. ¡No, no, no! El zapatazo finalmente, aunque está casado. El zapatazo se producía. Y, por supuesto, iba a ser efectivo el maletín. ¡Estaba todo listo! ¡No, iba a ser efectivo! Le dice el árbitro. ¡Vamos, vamos, vamos! Y de la nada entraba un RKO. Le salvó el campeonato mundial al irlandés. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Quién le manda a entrar a donde no lo llamaron? Adolf Ziegler. Oye, disculpa por decir que está casado y con novia. No lo oyó nadie. Algunos millones de personas, pero... Solo unos millones. ¡No te preocupes! El oponente de San Luis Misuri con 235 libras. ¡Eso es el predador máximo! ¡Urrundi Ocha! Ahora, hay que recalcar que ese combate era para buscar a un retador número uno por el campeonato mundial completo al que injustamente impusieron a Alberto del Río porque él, después de la cochinada de Somerslam, debería ser directamente el retador número uno. Todo lo contrario. Él tuvo su oportunidad y la perdió. ¿Pero cómo? Por la trampa que le hicieron. ¿No te acuerdas dónde estaba la pierna y la cuerda? Eso no es culpa de él. ¿Cuántos combates no gana él? De la misma manera que el árbitro no vio nada. ¿Quién? Que Ricardo Rodríguez intervino. ¿Quién? Cuando eso pasa no dicen nada. Cuando eso pasa no dicen nada. Ojalá se te podra la lengua de tan mal hablado que eres. ¿Cómo se te ocurre decir que él hace trampas? Estoy bien molesto contigo. Por favor, Marcelo. No te metas con Alberto del Río. Tratando de tapar el sol con una mano. Es envidioso porque trajo un carro de 90 mil dólares y el tuyo no cuesta ni 5 dólares. Y de Dublín, Irlanda, con 267 libras de poder, es el campeón mundial pesado, Seymus. Alpana, Steven Mitre García. Gracias por sus acertados correos. Son más largos que mi talento, pero son bienvenidos. Sí, bueno, porque son muy cortos y tu talento también. Ay, ay, ay. Pero el deporte que saluda a Carlos Córdoba de México. En Colombia, María Barrios Buitriago. El Cibáñez Buitriago. Oye, pero tómatelo con calma. André Guerra de Venezuela. Raúl Guamaní en Perú. Alpana. Samuel Salinas de España. Nacho desde México. El Awesome. Nacho de Awesome. Me gusta. El Tri del Río de Venezuela. Me gusta, me gusta, me gusta. Enrique Show, fanático número uno del gigantón. El atleta más grande del mundo. Y por supuesto, si quieren que los saludemos, escriban por fans. www.espanol.com Bueno, suena la campana. Esto es por parejas. Y espero que Mayuya proteja a mis caballos que en este rol han estado un poco cabizbajos. Rápidamente se produce el candado a las cuerdas. La acleada bonita, cortita. Busca el impulso en las cuerdas nuevamente. Se plancha Ziegler. Abre el compás en el aire. Y no esperan con lazo. Se produce el enganche. Me parece que va a buscar el suplex. Oh, no. Decide colgarlo como ropa sucia. Y ahora sí. Aprovechando el impulso de la cuerda. Tremendo arco. Para que tome impacto demasiado. Y a volar pajarito. Así no se trata el elitista mexicano. ¿Qué es eso? Se hace el elitista mexicano. Cuando lo llamaron. Y estaba enrollado por un camión. Se le fue con tacla aérea. Y qué fuerza. Qué concalona. Dominando el campeón mundial pesado. Y Randy Orton. Esto me preocupa. Esto me preocupa. Yo hasta que tenía la esperanza de que Dove pudiera ser hasta efectivo el maletín en este combate. Y se convirtió en el campeón del mundo. Todo es posible en la WWE. Eso dijo Triple H. Familia, hemos regresado. Randy Orton en problemas. Oh, papá. Lo que me he más confundido. Que mono bailando taco con una jirafa. Oh, mira cómo lo está castigando contra la escalera metálica el elitista mexicano. El patrón. Camino con el campeón del mundo. Debería decir, más confundido que serpiente con cuatro flautas. Porque eres una víbora. Bueno, y se han visto casos. Hay serpientes que las tocan muy bien. Oh, y esto lo hace muy bien. El tremendo codazo volador. Pone su fuerza sobre el rostro de la víbora para el conteo. Sin embargo, no progresa. Y el mundo habla de Dove sigla en Twitter. ¿Cómo te quedó el ojo, Jerisoto? ¿Cómo te quedó el ojo? Que está a punto de quedarse con todo. Tienes razón. Está todo el tiempo estrujándome en la cara el hecho de que todavía tiene ese maletín de dinero en el banco. Y él va nuevamente a demostrar, excepto por Sina, que todos los ganadores de Money Bank terminan siendo campeones. Y Randy Orton que terminó rindiéndose ante el patrón en el pasado SmackDown. No está muy bien para la foto en estos momentos. Será muy víbora, pero lo tienen avanzado. Golpes de codazo a la canastita de los panes, también al cogote. Y mira, papá, rodillazo que lo hace dar vuelta al mundo. Y uno, dos. Qué estilo el de Dove sigla. ¿No te parece que es impresionante? La verdad es impresionante. Lo que pasa es que es pesadísimo. No pesa tanto. Doscientas y pico de libras. El patrón rápidamente termina lo que estaba haciendo Sigler. La cuenta. Un reenganche un poco débil. Ni uno. Sin embargo, le comienza a debilitar el mismo brazo con el que lo hizo rendir en el pasado SmackDown. Esa movida del próximo gran campeón mundial, compadre, ha dejado frito a mucho pescado en la WWE. Está a punto de cerrar el candado. Ahora, una llave bastante interesante porque combina no solamente el daño al cuello, sino también el daño al brazo. Sin embargo, la fuerza de Randy Orton está a prueba de muchas cosas. Y eso significa también abrir el candado de Alberto del Río. Oye, eso me pareció piquete. Cuidado, señor árbitro. Pareció, pero no fue. No es tramposo. Quieren cabezazo. Yo tengo muchos, dice Alberto. No lo suelta. Y a la esquina lo hace. Volar. Se le va encima. Cuidado con la navajita. Uno. Dos. No me asusten. Vaya, va con todo. ¡A volar! ¡El pajarito! Catapult. Alberto se llama él. Alberto del Río. Oye. Voló como pajarito mexicano. Lo hicieron volar con tremenda catapulta. Ricardo Rodríguez tratando de animarlo, pero no hay ánimo para él. Ahora, Shemus. Trabajo de que regrese al Río. Shemus quiere entrar, pero ¿contra quién si no hay nadie en el cuadrilátero? Que salga y acabe de una vez con Alberto. Pero si Alberto ahora finalmente ayudado por su buen amigo, porque seis buenos amigos en la vida, no como tú. Ricardo regresa al cuadrilátero, buscando ayuda. ¡Se refugia en dos! También entra Shemus. Oye, con el mazo imaginario. Y son dos batazos. Iba por el tercero, pero decide mandarlo a la esquina. ¡Auch! Lo margeó por la mitad. Busca impulso y... No, 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 no. Oye, no, pero se ve que no estaba haciendo nada. Por si acaso. ¿Tú viste el rodillazo que le dio a Ziegler? Lo vimos nosotros, lo sintió él, sin embargo. Bien hecho. Una por una no es trampa. También tiene para la víbora o lo montan en el escaparate. Si quiere buscar, tiene una navajita. No, no, se produce. Lo ponen de rodillas. Esta quebradora. Uno, dos. Justo a tiempo para impedir. Un momento gol de Alberto del Río. La cuenta de tres. Oye. Y ahora no te quejas de que estaba interviniendo. ¡Mira, mira, mira! Oye, pero otra vez. La hace quebradora. Para estar irlandesa. Oye, este no era el destino. Cuenta tuyo, no voy a contar. ¡Tres! Tenía que contaras, no que gritaras. Bueno, cuando me lo dijiste, ya me daba tiempo para el número más emocionante. Los ganadores del combate son el campeón mundial pesado. Sheamus y Randy Orton. La única razón por la que puedo entender que Randy Orton esté defendiendo tanto a Sheamus es porque le tiene envidia a Alberto del Río. No hay otra razón. Randy Orton no defiende ni a su sombra. Él tiene que tener una agenda. Y su agenda es no dejar que Alberto del Río sea campeón del mundo por pura envidia. Es mi versión. Por pura envidia, no, por lo que le he hecho la semana pasada. Oye, y pide nuevamente que Doc Siegel pueda ser campeón del mundo también. Pero esto trae consecuencias. Vean los momentos cruciales. Vean el maletín listo para aterrizar en el cogota del irlandés. La quebradora con ese lacito. Hace más bien como una especie de candado con quebradora. Se lo pone facilito al irlandés para que le dé tremendo bro kick. Y finalmente, su equipo se lleva la victoria. Pero bueno, hablando de victorias. ¿Cómo estará Jeffrey Lohler camino a enfrentarse a CM Punk? Hay que preguntárselo y a ver qué nos enteramos de eso. Lo de victorias lo digo irónicamente. No, ya me di cuenta. Aprecio el hecho de que me quieras respaldar. Yo sé que siempre he tenido tu respeto. Pero tienes que respetar el hecho de que esta noche necesito enfrentarme a CM Punk y vencerlo. Yo solo. John, si interfieres en este combate, una cosa más que Punk tendrá que lanzarme en la cara. Lohler no pudo vencer a CM Punk sin la ayuda de Cena. Tienes que entenderlo. No estoy luchando contra Punk por Cena. Estoy luchando CM Punk por mí mismo. Buena suerte, King. Gracias. Y la va a necesitar. Bueno, al regresar eso. La WWR regresa a España este noviembre con superestrellas más enormes que la propia vida y acción sin paralelo. Es la gira mundial de SmackDown y arriba a Málaga. Vean a Sheamus, Randy Orton, Alberto del Río, Daniel Bryan, Christian y muchos más. La gira mundial de SmackDown, de SmackDown World Tour, arriba a Málaga, el viernes 9 de noviembre. Las entradas ya están disponibles. Es en vivo y es intenso. Es la WWE. Y ahora, la repetición WWE presentada por Just 4 Men, Out of Shove, hecho a toda prueba. Se acabaron las ganas. Kane, disculpa, me pidieron que te entrevistara. Le decía a Kane, ¿dónde está? Respondía, Josh, se fue. Y de esa forma, Kane, enfurecido, lanzaba por los aires a nuestro compañero, Josh Matthews. Porque no encontraba, no encontraba a Daniel Bryan, quien lo había vencido en SummerSlam. Familia ahí, muy contento, no viene, lo hemos visto contra ese doctor y bueno, oye, Josh Matthews es una situación peligrosa para él, luego de lo que ha pasado, él no tiene mucha ganas de estar enfrente de Kane. Oye, yo no entiendo mucho. Si Kane viene aquí, Josh, por supuesto, debería pegar una carrera. Y se va así, Josh Matthews, y me parece muy inteligente de su parte, se está escapando. Yo me iría más lejos. Yo no sé ni exactamente para qué viene Kane aquí. Según Michael Cole, seguramente viene a hablar del asunto. Él también está yendo a la clase esa de agresividad. A lo mejor viene a pedir disculpas por lo de SummerSlam. Pero Josh Johnson, no, a mí qué me lo piden por telegrama. Yo no me voy a quedar aquí para ver igual. Ok, Kane, nice to see you. Se ha sentado ahí, dice Michael Cole, a distancia y muy inteligente, que es muy bueno verte, Kane. I would help me with that, but I think, how are you doing, Kane? Ok, I love you, Kane. Bienvenido, bienvenido a la mesa de comentaristas. Y dice que está seguro que va a ser mejor que Josh Matthews. La verdad que este es Michael Cole. Bueno, eso no está difícil. Bueno, si algo sé, es que la semana pasada... Justamente está hablando Michael Cole de eso, a tu compañero de equipo, lo lastimaste fuertemente cuando Daniel Bryan terminó escapándose después del bofetón. Y dice Michael Cole, espero que las clases de manejo de agresividad te hayan ayudado. El hombre que le ofreciera sus servicios de abogado, agresado de Harvard a AJ Lee le dijo, no papá, vete al ring. Oye, una injusticia, en la nueva revista de la WWE, cosa que me encanta, le leo siempre, ponen a David O'Tanker como el nequetrefe del mes, The Jerk of the Month. No sé qué están esperando para ponerte a ti, porque te lo ganas todos los meses. Mira, yo manejo muy bien mi agresividad. Si no, no te puedo decir públicamente lo que haría contigo. Claro, no lo demuestras físicamente, lo dices una y otra vez, eres un pesado. Pero bueno, qué remedio es lo que nos ha tocado. Bueno, también la revista de la WWE habla de ti, Kane. ¿Quieres ver qué dice? Kane se ha puesto y todo... Oye, esto es una lucha bastante dispareja. Estamos hablando de David O'Tanker, graduado de Harvard. Graduado de Harvard no tiene nada que ver con el ring. Bueno, Kane se ha puesto el aparato, pero no dice nada. No, quiero decir que entonces, Zack Ryder fue graduado del Nassau Community College en Long Island. Yo no tengo buenos créditos de ese espacio estudiantil. No es tan famoso como Harvard, pero estudió. Bueno, hablando de estudiar, lo estudió fuertemente en la esquina con tremendo lazo de toga y birrete. Lo puso, papá, con tremenda tacleada. Qué impacto. Uno, dos. ¿Será que vino a fastidiar nuevamente a Zack Ryder o a pedirle disculpa? Me refiero a Kane. Está mirando de cerca definitivamente y eso no es bueno para Zack Ryder luego de lo que ha pasado. ¿Usted recuerda cuando hasta luchaban afuera y dentro del cuadrilato por el amor de una diva? Sí. Y Michael Cole está más que nervioso. Dice, bueno, Kane, tal vez quisieras decirnos tus pensamientos sobre este encuentro, tu opinión experta sobre lo que puede pasar aquí con Zack Ryder. Suplex bonito de David Otunga. Puede ser todo para Ryder. Uno, dos. Michael Cole está pidiendo que le pongan un inalámbrico la próxima vez para poder salirse de la arena y decir un comentario de afuera. ¿Es el Dr. Shelby? ¿Es el buen hombre? ¿Te ha ayudado? Sí, está hablando del profesor que tienen. Sí, el doctor. Sí, exactamente. Y bueno, no trataste a Harold, al chico este, como yo esperaba que lo hicieras. Él quería un abrazo. No tiene las mismas emociones que cualquier otro ser humano, dice Michael Cole. Definitivamente, Kane es único. Un destrozo a cara. Y después, vueltita y todo, lazo cortito. Y vamos. Está crecida la sensación de Lona. Lona a la esquina. Lo recibe con tacleada, efectiva, busca altura y todo lo que sube tiene que caer. ¿Y de qué manera cayó? De platanazo. Ese platanazo no lo va a poner en taura. Tienes que buscarlo en taura, todos los comentarios que tiene Zack Ryder. Para que veas hasta lo que desayuna, para tener el cuerpo que tiene. Falla el lazo. Oye, lo hizo el Rough Ryder. Uno, dos y tres. ¡Siquita! Y hasta voy a admitir, la cuenta fue bastante leña. Para que tú veas que yo soy un hombre junto. ¡Wow! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira para atrás! ¡Wow! ¡Wow! Yo sabía que me iría para algo. Yo sabía que venía para algo, compadre. El que quiera panqueca, que busque su propio melado. Ahora lo está dudando. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué con David? ¡Has cambiado de parecer! De tremenda garra contra lona, pero ¿por qué contra David Ohtanga? Que no le echó nada. Bueno, Kane definitivamente es un hombre al que no hay que hacerle mucho para que se desquipe contigo. Es un hombre danivoso. Él comparte con todo el mundo sus capacidades de carras contra lona. Debo verlo de alguna forma positiva. Aunque no tenga nada de positivo. Si no, que te lo diga David Ohtanga. Esos son problemas con la agresividad. Y bueno, el mejor en el mundo. Preparando sus patadas Magueris para que te rice en el cuerpo o el rostro. De Jerry the Kid Loller. Si M.Punk se lucirá como siempre. Y familia, recuerda que puedes elegir qué tipo de combate será este. De mesas, de jaula, de acero o un combate sin descalificaciones. Y nos vamos a enterar porque esto lo dice Twitter y llega aquí directo a la WWE en Raw Active. Raw Activo, solo para ti. Danos su opinión y la tendrás, la verás. Solo para ustedes. WWE Studios presenta Después que el mundo termina La guerra por la sobrevivencia comienza. Lucha o perecerás The Day. ¿Estás seguro que no tienes puestos en esa cosa para todos nosotros? El Teatro, este mierda es Categoría R. Familia, ¿sabían ustedes que el sábado pasado WrestleMania 28, Rock vs. Cena en NBC, fue el show con actividad social número uno en todo, en todo lo que tiene que ver con televisión nacional y por cable? Y bueno, esto es calientito sacado del horno. Booker T, el gerente de SmackDown, acaba de decretar este combate para este viernes a las 8 o 7 centros. No lo olviden, cuando Randy Orton se enfrente a Dove Ziggler, porque Dove Ziggler quiere cobrarse ante un hombre que dos veces le ha quitado la oportunidad de ser efectivo. Su molestia de Money en the Bank, no tiene que ser multado, pagado. El próximo SmackDown, no lo olviden. Damos y caballeros, es ahora tiempo para declarar los resultados de nuestra encuesta por Twitter para este encuentro entre el campeón de la WWE, CM Punk, y el miembro del salón de la fama de la WWE, Jerry The King Lawler. Y los resultados han llegado, los tenemos aquí. Escogimos diferentes numerales para diferentes encuentros, encuentros de mesas, de jaula de acero o sin descalificaciones. Y bueno, esto es lo que ustedes, la WWE, el universo de la WWE ha escogido. Estoy muy preocupado, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. ¿Qué? 48% de los votos, en mayoría, dicen que el evento central de esta noche, CM Punk contra Jerry Lawler será dentro de una jaula de acero. Mira, yo no quiero ir respetar, repito, a Jerry The King Lawler, pero una jaula de acero contra CM Punk. En otras palabras, no tiene escapatoria, es terrible, Marcelo. Hablando de cosas extrañas, ¿qué vendrá a decir la señorita? Perdón, la gerente. Independientemente del resultado de este encuentro de jaula de acero, CM Punk defenderá su título de la WWE en Night of Champions contra... ...my choice. ...my escogido. Ay, me preocupa. ¿Quién será su elección? John Cena. ¡John Cena! ¿Pero por qué? Lo dijo claro. Si él lo dijo que CM Punk era el mejor en el mundo, tenía que decirlo, ¿te acuerdas? No tenía que decir nada. Quien manda aquí es AJ Lee, ¿te guste o no te guste? Y esto ya me da miedo, yo que estaba emocionado por el combate, y mira lo que me ponen. Mira, dos cosas te puedo decir. En primer lugar, a mí no se me olvida, como no se me olvida a Punk, que él la rechazó cuando la invitaron a que se casara con él. ¿Te acuerdas? Pero, ¿y cómo le iba a decir que sí? Bueno, mejor dicho, la invitación fue de ella. Pero ¿sabes qué? No me confundan más. Quien está confundido es Jerry Lawler con esto que viene bajando por ahí. Ahora, sabiendo lo que va a pasarle, que la ola está descendiendo, ¿en qué estado mental? ¿Vendrá Jerry Lawler enfrentarse al mejor en el mundo? Una aplicación, un toque, posibilidades ilimitadas. Presentamos la nueva y gratis aplicación de la WWE. Revolucionará totalmente la forma en que disfrutas la WWE. Obtén acceso en contacto a todas las más calientes noticias con Raw Active. Donde no solo ves el show, sino que también participas en él. ¡Este lugar está encendido! Con la nueva aplicación de la WWE también obtienes acceso a contenido exclusivo a pormenores de Raw, SmackDown y todas las superestrellas y divas favoritas de la WWE. Y cuando desees ir a uno de los shows, lo haces así de fácil. Además, con My Universe puedes unirte a conversaciones con otros miembros del universo de la WWE en tu área. Es la nueva cara de la aplicación gratis de la WWE para iPhone, iPad, iPod Touch y teléfonos androides. Descárgala ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Puerto Rico decimos, esta es la que sí en Punk contra John Cena, Night of Champions, antes de los comerciales. Nuestra gerente general, AJ Lee, no los dejó saber. Esto lo vamos a tener en vivo. Died of Champions, en nuestro próximo Paga por Ver, Pay Per View. Ahí lo vas a tener y va a ser fulminante. No creo que esté muy contento, CM Punk, con esta decisión. Abuso de autoridad, así lo veo yo. Ahora, qué increíble este nuevo concepto, para que el universo de la WWE pueda decidir el combate que quieren ver y las estipulaciones que les provoca. ¡Guau! Ladies and gentlemen, this is a Steel Cage match. Damas y caballeros, esto es un encuentro de Sala de Acero. El ganador ganará por rendición, por conteo de tres. O saliendo por encima de la Sala de Acero. Y presentando primero, The Memphis Tennessee. Miembros del Salón de la Fama de la WWE. Es Jerry, The King Lawler. Sabes que muchos me han dicho, Jerry, el Rey Soto. Y yo, bueno, halagado. Mira, estoy tan nervioso por lo que puede pasar en este combate que me encanta que me digas un chiste para bajarme la atención. Ningún chiste, que yo estoy muy orgulloso de que me digan, Jerry, el Rey Soto. Mira. Estoy pensando en adoptarlo. Sí, sí, ¿por qué no lo adoptas a este señor después que le den la desguañingada que yo no quiero que le den? No me hagas pensar en eso. Mira. Y quizás, la verdad está difícil. Y quizás a Cien Pong se le quemaron un poco los tamales con lo que le dijo. Claro que sí, por favor. Yo no puedo creer que ni que Cien Pong esté considerando hacer una cosa como esta. ¿Qué va a probar él con él? De Chicago, Illinois. 218 libras. Es el campeón de la WWE. Porque ya dijo Jerry DeKillover la cantidad de gente que tuvo que vencer grandes nombres en Memphis, Tennessee. Y no son exactamente como los llamó Punk platos de segunda mesa. Y ¿qué te parece? Oh, oh. Mientras vemos que el universo tuitea. Still Kate. Hora de acero. ¿Qué te parece la petición de Jerry DeKillover a John Cena de que pase lo que pase? Entonces que de allá afuera. Realmente, no sé cuán inteligente sea de su parte, pero realmente lo que está diciendo tiene sentido. Está diciendo, mira, si tú intervienes en este combate siempre va a tener la excusa perfecta para decir, mira, Jerry DeKillover no pudo acabar conmigo. Tuvo que buscar ayuda de afuera para lograr salir airoso de esto. Es un reto personal para Jerry Lawler. Y lo tiene que hacer. Mira, a mí cuando comencé a estudiar actuación en mi carrera, me enseñaron que cada persona debe conocer sus límites. Y si se aplica en la vida real, se aplica en la actuación, tiene también que aplicarse en la WWE. Es una fórmula que no puede fallar. Y repito, no quiero respetar a Jerry DeKillover, pero este camisón le queda grande. Con todo respeto, me atrevo a decirlo, porque no tengo pelos en la lengua. Dice, el primer puño es tuyo, lo dejé saber por Ciro. Es tuyo, el primer puño, vamos. Conceder a los un encuentro de desventaja, dice, mira. El primer es tuyo, vamos. Vamos a luchar. Pero el primer cartazo es tuyo, vamos, Lawler. Vamos, vamos. El primero es tuyo, vamos, dale. Dije que lo iba a hacer, vamos. Te la ponen bombita a Bastea de Home Brons y te dan la oportunidad. No, vamos a luchar, pero dije que el primero es tuyo, que lo voy a regalar, está aquí, gratis. Y le pone el mentón de frente. Y le da su buen soplamocos. Y no se esperaba a CM Punk que le quedara tanto a Jerry the King Lawler. Tremenda sorpresa, no se esperaba eso. Mira, fuerza tiene que quedarle, conocimiento es obvio, lo que bien se aprende no se olvida. Sin embargo, no quiero ni siquiera referirme a la edad, quiero referirme a las cosas más obvias. CM Punk se parte de las nachas semana tras semana en los cuadriláteros de la WWE, mientras el otro señor apoya a las nachas en la mesa de transmisiones. Eso es una lógica que no falla. ¿Qué más te explico? Tengo una pita, tengo un crucigrama, un rompecabezas, ¿qué quieres? No te entiendo claramente, pero ese es el honor de Jerry the King Lawler, que está de por medio. Y él dijo, aunque me dejo chiflen, yo voy allí. Hay muchos deshuanyingados con honor en el piso, y muchos sin honor, que están paraditos. mira, ve exactamente cómo arma su candadito y busca la desbocadora. Oye, tiene que haberlo dolido, se está sobando. La verdad no está fácil lo que tiene Jerry the King Lawler de frente. Además, el hombre que es todo el mundo, todo el mundo, él mismo lo dice, mira, todos, todos los vestidores de la WWE entera han estado tratando de acabar conmigo y no pueden. Hablando de Night of Champions, justamente no podemos olvidar la rabia que tiene que tener CM Punk cuando la gerente del programa irrespeta a CM Punk nuevamente y lo obliga a meterse en un combate contra John Cena. Es una forma de irrespetarlo nuevamente. Así que la rabia tiene que pagarla a alguien y si sale un tonto a la calle, hazlo tu esclavo. No hay ninguna manera de irrespetarlo, Marcelo. Es obvio que CM Punk debe enfrentarse a John Cena. Si es verdad, y John Cena se lo dijo, si es verdad que tú sales de mi tierra natal enfrentándote a mí, luego de enfrentarte a mí y con ese campeonato de la WWE tal vez yo pueda decir que eres el mejor en el mundo. Mira, no te voy a hacer caso, no voy a gastar mis tomates en lechugas podridas, pero sí voy a decir lo que era obvio que iba a pasar. Punk está controlando la situación. Punk no le va a dar tregua. Punk lo va a obligar a que se retire antes de tiempo, así que ni la mesa de transmisiones va a ser su próxima morada. Yo espero que tenga guardado otro de esos derechazos para CM Punk. Jerry Lawler, porque la verdad... El que le dio fue efectivo, pero le faltan más. Creo que le dijo yo soy el nuevo rey de Memphis, Tennessee. Esto no era necesario. Lo veo y de verdad me duele, no era necesario. ¿Qué le costaba decir honestamente? A Jerry Lawler, sí, Punk, tú eres el mejor en el mundo. No, lo que le costaba era decir, mira, simplemente no tengo por qué enfrentarme a ti. No tenía que llegar a este nivel. Porque obviamente no le va a decir que es el mejor en el mundo si él no piensa que es el mejor en el mundo. ¿Quién es el campeón de la compañía para la que ese señor trabaja? Dímelo solamente. Eso no significa que sea el mejor en el mundo. Ah, no. Después de nueve meses tiene el campeonato en la cintura y nadie se lo quita. Eso no significa que es el mejor en el mundo. Ay, por favor. No significa que ha sido el mejor por nueve meses. Bueno, sería lo mejor que pueda pasar. Ay, no. Yo pensé que iba a salir. Erguido en lo alto. Punk. Ouch. Con esta variante de Yoguita con estas patadas al rostro. Punk. Ahí está el rey de ustedes, damas y caballeros. No sé qué le pasa a Punk. No sé por qué está haciendo esto y aleja a John Connell, árbitro. Mira, a veces un hombre se siente acorralado y tienes que obligar al mundo a que lo vea como uno quiere que lo vea. Es decir, oye, le movió el piso. Eso es algo de inteligencia que sí puede usar a su favor. Jared Glowler. Oye, y todavía es que le gana. ¿Será que le puede ganar? No, 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 papá. Ni tan calvo ni con tres pelucas. Ahora, después de lo que le hizo, varios codazos, después de lo que le hizo, moviéndole el piso, no solamente le castigó las joyas de la corona, sino que lo imposibilitó para hacer una movida maravillosa. Y él, si en Punk, venía muy altanero y muy seguro de su mismo desde el principio y todavía incluso sonrisa. Pero mira, ¿oíste? Soy un nuevo rey. Hasta está cantando. La verdad, ¿cómo puede estar disfrutándose esto el mismo CM Punk? Por favor. Ya te lo dije. Él tiene que hacer que la gente lo respete las buenas o las malas. Oye. ¡Wow! Tiene una especie de quebradona. Se sale del aprieto. Y le ha salido mucho más difícil de lo que él esperaba, definitivamente. Ay, por favor, Jerry Soto. Vamos, lo han puesto a comer jaula, ¿sí o no? Sí. Tú lo viste, yo lo vi en el universo, lo vi entero. Si Punk quería ganar este combate y eso hubiese ido de esa jaula hace como 10 horas. Vean cómo buscaba esa especie de argolla para castigarlo. Se lo quita de encima. Oye, golpe al abdomen. Golpes al rostro ahora. Primero abajo, segundo arriba. Al rostro nuevamente. Oye, está reviviendo y ese hombre tiene buena derecha. Busca el impulso y lo lanza nuevamente contra la fría. Doble dosis. Jaula metálica. Oye, lazo cortito más bien. Eso lo ha hecho famoso a él. Va a buscar altura. Estaba hablando de Jerry y de King Lawler pero está demostrando los kilates. Demostra por King ¿Quién es? Ahí tiene el Salón de la Fama a CM Punk. El impulso. Uno, dos. Ahora, ahora, ¿tú crees que yo debo decirle a este miembro del Salón de la Fama, señor, ¿dónde está su enganche? ¿Cómo usted espera ganarle a CM Punk sin engancharlo? Bueno, quería salir por la puerta grande pero se la achicaron. Lo mandan contra el esquinero. Ouch, rodillazo. Oye, los dos sucumbiendo. Bueno, hay rasgos bastante dramáticos y funestos de este combate en el rostro de CM Punk. Líquido vital. Dice que lo va a enviar a dormir pero ha pasado mucho trabajo. Vean el árbitro cómo tiene que ponerse guantes y se produce el enganche y todo lo que sube abajo. Oye, oye, no, esta especie de candado nuevo. Esta es una variante maravillosa de la Anaconda. Porque mira cómo además le conecta el brazo, cómo le imposibilita el brazo a su oponente. Quise hablar la última vez que lo vi. Tengo la boca abierta, Marcelo. Yo no puedo creer que estoy viendo el tremenda Anaconda aplicada para Jerry Lawler. ¿Cómo es posible que CM Punk le haga esto a Jerry Lawler? Bueno, por rendición, el ganador es el campeón de la WWE. Quise hablar la última vez que lo vi para preguntarle cómo podíamos llamarle a este nuevo variante de Anaconda. Pero es CM Punk y tú sabes qué. Hay que respetarlo. y prefiero a veces ni hablarle porque es un hombre que está en su propio mundo. En un mundo que yo respeto y por eso siente que tenemos una comunicación bonita porque lo respeto aunque no le hablo. tiene algo que decir también. ¿Qué hace ahora? Algo busca y el que busca encuentra ¿Qué es eso? Una caja de herramientas. ¿Qué está pretendiendo ahora? Esto sí que no lo entiendo. ¿Qué? Se está encerrando a sí mismo dentro con Jerry the King Longer ahí en el country flat ¿Pero qué está pensando este hombre? Oh, oh, oh. ¿Tú ves? Esas cosas pasan en una gerencia que no hace las cosas correctamente. A él lo obligan a hacer las cosas y tiene que defenderse como el mero mero. No lo obligan a hacer nada. ¿Cómo que no? Lo obligaron a defender su campeonato de la W2 de la Cota en Out of Champions. ¿Dónde estabas tú? ¿No te diste cuenta? ¿No lo viste? Eso no es ninguna obligación. Además, sí, es su obligación hacer eso. Independientemente de quien lo haya dicho. Los hechos, Jerry Lawler. Los hechos, Jerry Lawler. Just the facts. I know que tienes un brazo pero tu boca funciona bien. Pero tu boca sí que es muy bien. Así que esta noche te voy a dar otra oportunidad. Quiero escucharte decir que soy el mejor en el mundo. ¡Sed! ¡Dilo! Incluso si lo dice, por favor. ¡Hell no! ¡Muy bien! ¡Demonio no! ¡Muy bien dicho! ¡Está loco! ¡Está loco! Por lo menos para salvarse. ¡Alguien entra ahí! ¡Por favor! ¿Cómo es posible? Sí, sí. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Tienen que romper esa cadena. ¿Cómo es posible que permitan que esto suceda? Soy el mejor luchador en el mundo entero y quiero escucharte decirlo. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Con el micrófono le dio, creo! Ya, 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 Punk. Ya, Punk. Ya se acabó el combate, así que no hay razón para la cual este hombre no entre. Pero si... ¡Entra la puerta! Con una llave y un candado. ¡De la druida! ¡De la juventud! ¡De la juventud! ¡De la juventud! ¡De la juventud! ¡Claro que sí! ¡Aquí! ¡De la juventud! ¡Aquí! ¡Mira, no puedo decir que esto es justo! ¡No puedo aplaudirlo! ¡Pero repito! Un hombre acorralado tiene que defenderse y no le dejas otra alternativa. Ha sido suficiente, lo dice claro John Cena y en verdad te está pasando de la raya. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, Marcelo, ¿cómo es posible que 100% se atrevan a hacer una cosa como esta? Lo repito, no puedo defenderlo, pero tengo que entenderlo. Soy el mejor wrestler en el mundo. Lo repite, es el mejor en el mundo. ¿Y por qué huye? Lo está huyendo. Lo que me queda por decir es que nuevamente el campeón de la WWE ha terminado un programa de World Super Show con el centro de la tensión sobre su anatomía. Yo diría más bien que está sobre John Cena y sobre la desconchinflada que le va a dar el campeonato de la WWE. ¡Ay, Jerry, ya, por favor, me estás aturdiendo! ¡Hasta la próxima semana, familia! ¡Cabalga! Oye, pobre Jerry. ¡Gracias! ¡Gracias!